¡Amigos! 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 Bienvenidos un día más a la peor generación. Capítulo ya 73. ¡Amigos! 73, eh. 73. Putos programas de esta mierda, hermano. Cómo hemos aguantado tanto. Qué locura, eh. Vaya chupadores de polla. Cómo habéis aguantado tantos capítulos, sobre todo vosotros. Eh… O sea, vosotros al chat, digo. Sí, sí. Bueno, pero se duermen, ¿no? O sea, dormían, creo que era. Sí, hombre. Al final, una buena siesta siempre entra bien, ¿no? De nada, chat, eh. De nada por… Os aviso a todos de que estoy un poco jodido de la voz. No hablaré mucho, así que por fin será un buen programa. Eh… No, pero estoy un poco jodido de la garganta, eh… Así que intentaré hablar poquito para no destrozármela más. Estamos todos un poco gays, la verdad. Porque Fronis también… Yo no sé si lo escuchasteis, pero el otro día puse un tuit con un vídeo donde literalmente mi voz no salía. Sí. O sea, intentaba producir sonido y no podía. No pasa nada más, porque las cosas más importantes las dices con tu mirada. ¡Oh, my God! Yo llevo desde ayer jodido, casi no pude dormir, no, me cuesta respirar y tal, dolor de cabeza, a tope de power. Entiendo, Trolli. A mí me pasó igual al recordar que hoy teníamos que venir aquí. Sí, exacto. Yo espero estar echando toda la mierda afuera para mañana estar a tope con el Sparking de Idad Cero. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, tío, porque… Me parece una estafa, ¿eh? Me parece una estafa. Felipe, pero yo estoy más jodido. ¿Vas a tomar todos los temas? Eh, no, te iba a pedir justo eso, Rodi, que lo fueses haciendo tú. Así me da tiempo a ir haciendo miniaturas y recortes. Tocho. Dios, la voz de Matt. Qué barbaridad. Sí, sí. No, no, y ahora estoy mucho mejor, estoy tomando como unas pastillas que son caramelos con… ¡Sí, Strepsis! Sí, yo también tengo. Me he comido caída, ¿no? Ah, esos son gots. Son gots. No, pero se parece. Eh… Strefen. ¿Qué cojones? Pastillas para chupar, sabolmier y eucalipto. ¿Cómo te gusta chupar? Ah, vale, pero… El libro ocasional de los síntomas de dolor de garganta tales como dolor… Ah, sí, Strefen, Strefen. Es lo mismo, es lo mismo, pero con otra síntoma. No, supongo, ¿no? Yo, los que tomaba eran sabor naranja. Ah, lo mismo me la venta. ¿Cómo me gusta el fandom de las medicinas? ¡El fandom! ¡El fandom de las medicinas! ¡El fandom! ¡Qué cojones! De hecho, a partir de ahora solo hablaremos de medicinas. ¿Tierlis de pastillas? ¿Qué es más? ¿De paracetamol o de ibuprofeno? Tierlis de pastis. Yo soy de naproxeno. No, lo de este tío con el naproxeno es una locura, tío. Tío, que vayas donde vayas, siempre tiene un naproxeno metido por el ojete del culo y se lo saca como si fuese Doraemon y te dice… Le digo… Me doy un poco la cabeza. ¿Quieres un naproxeno, tío? Pero yo acabo de decir la puta frase y ya tiene la pastilla en la mano. ¿Qué naproxeno es goto, tío? ¿Pero qué es naproxeno? El naproxeno es como un paracetamol chetao. Ah… Y a mí me lo recomendó la neuróloga cuando me diagnosticaron migrañas crónicas. Entonces es peak, porque si te duele la cabeza, a veces te tomas un paracetamol, no te quita el dolor de cabeza, pero el naproxeno no falla nunca. Siempre me duele la cabeza, me tomo un naproxeno y me la quita. No falla nunca. Tendré que probarlo, porque yo, por ejemplo, ibuprofeno no puedo tomar. Ah, pues pruébale. O sea, es lo mismo. Me sube la histamina. O sea, solo puedo tomar paracetamol. El diablo. Yo soy bastante team antipastillas y antimedicamentos. De hecho, siempre tengo que estar muy, muy jodido para tomarme algo. Ya, pero eres tonto. Yo no tomo mucho tampoco, pero si estoy jodido, pues tomo, tío. Yo igual, yo solo para el tema del dedo de cabeza, pero es que mate es tonto, porque le duele la cabeza y hasta que no pasan cuatro horas y la cabeza le va a explotar, es cuando se toma la pastilla. Pero si tomas la pastilla antes no te va a doler tanto la cabeza, puto tonto. Mira, de hecho, he llegado a estar muchas veces con 40 de fiebre y solo tomando agüita. Soy muy antipastillas. Agüita. Eres un tonto, polla. Eres un tonto, polla. Sí, claro. Que ya no vives en Argentina, que te puedes permitir las pastillas. No te rayo, bro. ¿Quién dijo que Hacienda me ha dejado 10? ¿Quién dijo? Rodrik, mañana voy a ir a acompañarte al cielo. ¿Al cielo? ¿A dónde? Al cielo. Porque yo, a ver, es que yo tengo un extensible, ¿vale? Un extensible que no es extensible porque yo no quería hacer más extensible. Porque tuve problemas e hice un parón de tres semanas y ahí se acabó el extensible. Quedaba como una hora. Entonces yo volví a los directos y me dijeron, tío, sigue haciendo el extensible. Y yo, a ver, chat, tengo problemas estos días, no voy a poder estar a full. Me dijeron, no, no, ponlo igual. Pues ahora tengo 50 y pico horas, ¿vale? Ah, bueno. Desde media hora que quedaba. Y mañana me he comprometido a volver al extensible de verdad y voy a hacer una hora por cuatro. Y ya me han dicho que me van a follar el culo, así que no creo que yo... ¡Por cuatro! ¿Pero por qué hacéis eso? Lo del por cuatro es que, o sea, yo tengo lo de los límites de extensible que durante X tiempo es el doble de tiempo que suman las donaciones, el por cuatro. Puta regalada. Sí, sí. ¿Por qué hacéis esto? Pero... Bueno, da igual. A ver, es que yo no estaba haciendo bien al extensible, entonces como compensación dije yo, mira, ahora que vuelvo, hora por cuatro. Y que sea lo que Dios quiera. Y, bueno, me follaran el culo, supongo. Y la respuesta es, son gilipollas. Esa es la respuesta. Y mucho, ¿eh? Y mucho. Yo han hecho un por cuatro en mi vida. Deja, soltarme el brazo. Menos mal que aún estás tú, Matt, como una persona razonable y confiable. No, pero a ti no te hace falta. Ya tienes a muchos nakamas que te empapelan en billetes. No, cállate, cállate, que llevan un tiempecito relajado. Si estoy bajando horas, cállate. Cállate. Estoy contento. Bajando horas, el pibe, 900 horas todavía en el contador. Pero me ha costado dos semanas bajar las 950. Ya está bajando, ya ha bajado de las 900. Pero este es un chiste, no va a bajar nunca, Rodi. Está bajando, Darkrai, por fin. La gente siempre tiene dinero. Pues no lo están demostrando estos días. Pero te darán el golpe final cuando pienses que queda poco. Bueno, no pasa nada, tengo planes. ¿Tienes planes? Tú siempre planeando. Tengo planes, no los puedo decir en directo, pero tengo planes. Yo a partir de noviembre, mi plan para finiquetar las horas, si todavía existen, que no creo que lo hagan hasta noviembre, va a ser hacer directo 24 horas. A ver, yo a partir del 15 ya no pauso por la noche, el contador. Pero, 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 yo ya estoy haciendo negociaciones con horas. Es decir, yo cuando me dicen, Rodi, ¿cuánto por esto? ¿Cuántas horas me puedo quitar? Yo no quiero dinero. Pero con una persona hay que decir, por lo que diga esa persona vas a bajarte horas, es un timo. No, 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 esa persona no. Tiene que ser o estar de acuerdo en el chat o ser una persona que sí ha donado horas. A mí este extensible tuyo me está gustando menos que el anterior. Porque en el anterior yo cuando me iba a dormir, en plan altas horas de la noche, mañana ya, estabas en directo y aún te podía ver. Pero ahora eres un cabrón que no se pone a chambear hasta las 4 de la tarde. Entonces, nunca te veo. Pero cabrón, es que ahora estoy intentando no tener un horario de hijo de la grandísima puta. Así que chiste, tío. Me quedo hasta las 2. No puedo ser el Rodi Glover más fuerte si cuando te puedo ver estás fuera. Pero cabrón, es mi culpa que tengas horario de latinoamerica. Antes molabas. Pero cabrón. Prendo, prendo. Entre las 3, 4 de la tarde y estoy hasta las 2, 3 de la mañana. Si tú no estás en el horario, cabrón. Antes eras God, prendías como a las 8, 9 de la mañana o yo qué sé. Sí. Alguna vez me he quedado hasta esa hora, pero yo empezaba sobre las 12, 1. Yo recuerdo irme a dormir y para que yo me vaya a dormir tiene que ser tardísimo. Y verte. No, yo no me quedaba a las 7 de la mañana. Alguna vez. Estafador, devuelve las horas. Para que yo me vaya a dormir tiene que ser tardísimo. ¿Darkrai durmiéndose a las 3 de la tarde? Claro, yo lo que hacía es que prendía más temprano. No, lo estoy disfrutando tanto. No está siendo mi chocolatito. Pero si llevas como 3 Strindles del ring, no te pasa Darkrai normal. A saber qué habrás hecho y a dónde te habrán mandado. Estoy en Necron ahora, he decidido entrar a Necron. ¿Pero has hecho alguna misión secundaria? ¿Has matado algún boss? Maté a Radan, maté un par de bosses secundarios por ahí. Me he matado un boss que era una réplica mía. ¿La lágrima mimética? Sí. Y pues ando explorando, porque como no me dicen nada y no tengo nada a Elden Mola. Claro. Elden Mola lleva una semana ignorándome los mensajes. Es que eres muy cargante con tus planes. Mira, mira, mira. Vamos a abrir ese puto melón que estoy hasta la polla de vuestras tonterías. O sea, ¿qué es eso de necesitar un puto reto de mierda para hacer buen contenido? Para incentivar a hacer buen contenido. No, eres tontito, Mat. ¿Quieres llegar a los 100k? Mira, cúrretelo, cabrón, sin poner ninguna escuta, sin ninguna motivación extra, solamente por ti mismo, porque lo quieres. ¿Quieres cerrar el ojete, brother? Porque se lo quieres dar y se lo debes a tus fans. ¿Quieres cerrar el ojete? ¿Quieres una persona que se cansa después de hacer tres horas de directo? Mira, 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 mira. Me quito los auriculares. Rodi, yo ya encontré mi estrategia. Me vengo aquí a mirarme a mi espejito, a mi custom espejito. Oh, qué guapo estás, Mat. Que sí, Mat, que sí. Ya te vimos, tío. Ya te vimos, que sí. Ya te vimos. Ya te vimos. Yo espero que quede esto con Darkrai. Si Darkrai juega cagoneta, pues voy a ir por los 100k yo mismo. Sí, va a empezar con lo de los tres vídeos igualmente. Estoy esperando a quedar que me confirme. Si no, empiezo ya. De hecho, estoy subiendo vídeos todo el rato ya. Mira, tú tienes un ruso, literalmente, que parece una mezcla entre Putin y Koyanskaya de Fade. Sí, que es ese combo, ¿eh? Que te tiene ahí organizado contenido de One Piece de aquí a 2047. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué dices? Yo tenía que reflexionar, tenía que pensar, tenía que meditar. Tenía que encontrar una clave que me permitiera enfrentarme a ti. Y ya la tengo. Ahora sí puede acertar tu reto. Sí, pero necesitaba encontrarme a mí mismo. Te dejo tiempo. Te había dejado tiempo hasta el 15, así que perfecto. Pero no, yo no tengo a nadie que me organice. Yo hago todo. Zack edita lo que yo le mando. Pero yo soy el que organiza todo. O sea, y el que tiene las ideas y todo. O sea, Zack no me dice, mira, pues vamos a sacar estos vídeos. No, no, no. O sea, es un pibe chambeador que le manda los trabajos y los hace. Y los hace muy bien. Pues es un chambeador. Vale, pero habéis decidido... Con 7-1. ¿Habéis decidido el pago del reto? Yo le dije a Darkrai. Pues que no, no quiero decirlo aquí. Hay que anunciarlo bien. Es que elegir el desafío es complicado porque puede ser como autosabotaje. Si tú te pones un castigo que es muy chingón, igual la gente no te quiere apoyar simplemente para que se cumpla ese castigo. Pero tú piensa que al final va a ser toda una comunidad alrededor de esto donde habrá gente que quiera que pierdas tú y habrá gente que quiera que pierda Rodik. Por ende, os van a apoyar, va a apoyar a Loto de sobremanera. Tiene que ser algo que joda un montón y que tu comunidad no quiera que suceda. Pero si... Pues estáis jodidos porque la razón principal por la que os quieren tanto es por ver cómo sois jodidos continuamente. Efectivamente. Por eso mismo. ¿Ves cómo eres un genio? Como presume esa placa de los 100K. Entonces estaba muy jodido porque no encontraba un castigo porque yo pensaba en cosas que me joderían a mí. Y digo, si propongo esto, la gente va a apoyar a Rodik solo para que yo sufra esas consecuencias. Yo creo que no. Yo realmente creo que no. Porque yo creo que cuando se trata del tema del reto sí que apoyarían a Full a esto. De hecho, yo desde que lo empezamos a hablar he visto a la gente diciendo, o sea, gente de seguidores tuyos. Nada, Darkrai se coge al Rodik. De una en el barco de Darkrai y tal, no sé qué. Y eso que ya me habíamos dicho un poco como las ideas que teníamos. Pero Rodik, ¿no os conoces? Sí, sí que os conozco perfectamente. Sois unos hijos de puta. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Que te ayudaran igual. Igual. Si yo gano, dropeas One Piece. Hostia. Pero tienes que llegar antes de que me ponga al día y no creo. Pero para siempre, aunque te pongas al día. Hombre, no, es una putada porque ya no puedes ni leer el manga, no puedes seguir haciendo contenido. Pero es una barbaridad, seguro. Eso sería joderle el contenido actual. Es como si le digo Darkrai y no puedes reaccionar al anime, ¿sabes? Me salvas. Allá voy a Genshin. ¿Cuándo empezamos el Darkrai? Nacido para ser youtuber de Genshin, condenado a ser youtuber de anime. Yo ya te dije que tú tienes la Genshineta, que la Genshineta es una puta barbaridad. Bueno, la verdad, apoyan a nivel de views. Ahora los tengo que monetizar, ¿eh? Sí, hombre, pero claro, me refiero… ¿Tienes un canal de Genshin específico? Aún no. Sube los anuncios por cinco. Que los de Genshin son una barbaridad, ¿eh? Por eso te digo que si tú le das en YouTube, cuidado. Si pierdes, te lees un Ineco. Es que claro, hay retos que son muy nichos, tío. La idea es ser como algo más general. Yo ya te propuse la idea de que podría ser como un mix de dos cosas. Bueno, bueno. Lo investigaremos. Bueno, yo lo quiero anunciar para este mes porque yo ya estoy con los vídeos, pero quiero saberlo porque yo ya tengo una estrategia. Nada más empezar, yo ya tengo algo que ejecutaré. Nada más empezar. Yo estoy esperando que Darkrai me dé chance. Hacemos el pistoletazo. Ya tiene, ya tiene. El pistoletazo de salida y tengo ya planeado un par de cositas. O sea, no os preocupéis. Al final van a perder los dos y voy a llegar yo antes. ¿A ti quién te dio vela en este entierro? Yo fui a recoger mi propia vela. Dejen el abuelito, está chocheando en una esquina. Vosotros aceptasteis. Ahora tenemos las consecuencias. Ha hecho mucha gracia. Ha hecho mucha gracia el Zrolli entrando por la esquina. Yo también quiero jugar, chicos. A ver, ya dijimos en plan que Zrolli no puede participar porque es injusto. ¿No piensa que si hacemos un desafío el Rodrik va a hacerse banners ahí con Photoshop y luces como él solo sabe hacer? ¿Qué quieres que te ponga en una esquina, Zrolli? Sí, sí, por favor. Está la cláusula de si Zrolli llega antes, hacemos el reto los dos. En chiquito la cláusula. Sí, sí, quiero estar autista. O sea, yo quiero ser como un underdog en la esquina del reto. Ya está. Es lo único que quiero en la vida. Es batallas de K-Blade que en el título Ilaminatron está, pero aparece un tercero. Pues es algo así. Bueno, bueno, bueno. Algo así. Igual. Sí, por supuesto, vamos a hacer videoanuncio y cartel y todo. Yo lo pago si quieres dar creer. Hombre, hombre, claro que sí. Vino como reserva y será como campeón. Sí soy. Bof, barras esa, ¿eh? Barras. Si Roddick pierde, se ve Majoaco temporada 2 gratis. ¡No, no, ni de coña! ¡Oh! Lo tenemos. ¡Ni de coña! ¡No, no, ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! Me quieren pagar el rewatch. ¡Ni de coña! Voy a verme yo a los... No, no, ni de coña. ¿Pero qué se vería entonces Darkrai? Tendría que verse algo a ese nivel. Que se lea Mushoku. ¡Oh! ¡Oh! No, pero... Pero es mucho, mucho más tiempo. Es mucho, es mucho más tiempo. No es... No es comparable. Darkrai estaría condenado a ponerse al día con el anime de Mushoku y ver todas las temporadas que salgan en anime. ¡Hostia! ¡Qué vergüenza! Y Roddick igual. Todas las temporadas que salgan de Majoaco en bucle. Ahí. Hasta que acabe el anime. No me parece mal. Me gustaría añadir otra cosa más, que es la que te dije. La de los vídeos, Dark. Pero no me parece mal. De hecho, se puede incluso combinar. Si yo no quiero tocar Mushoku, esa gente es un cáncer, tío. No, no quiero. Y Majoaco, ¿no? Sí, pero los de Majoaco son graciosos. No son graciosos. No son graciosos. No son graciosos unos pibes que les gusta ver a una chica mágica, que acompañanme a nosotros encima. Los fans de Mushoku son gente enferma, tío. Gente que, para defender su puta mierda de obra, te sacan temas personales. O sea, no es normal. ¿Cómo es eso? Saben bien de lo que hablo. Ese capítulo de la guerra no me enteré yo. No, no. Yo Mushoku no lo quiero ni tocar. Terrible. Bueno, pues, si no lo quieren ni tocar, perfecto para el reto. No, la verdad es que sí. Claro, claro. Motivación de sobra, la verdad. Hostia, no. Puta mierda de Majoaco, tío. Es que anunciaron la segunda temporada. O sea, nada. Qué basura, tío. El puto anime con más ventas de Blu-rays del año, ¿eh? Hostia, qué barbaridad. Es que me cago en la puta, ¿eh? Bueno, lo hablamos, Dar. Yo no lo veo mal. No lo veo más lo otro que te he dicho. Y Darca y pierde que ponga las 100 novias. Mira, ese sí estaría más dispuesto. Que también me da bastante asco las 100 novias. No, no. Pero si está más dispuesto es que lo tolera un poco más. Entonces, tiene más gracia Mushoku. Yo odio Majoaco. Es el segundo peranime que he visto en mi vida. Por lo tanto… Trolli, que seas la encarnación de Mushoku, Gintama y One Piece. Y si aún así yo me digne a dedicarte, a dirigirte la palabra, debería ser ampliamente valorado por tu parte. Sí, y lo valoro. Y la motivación que me va a indicar a mí como underdog en este reto para intentar llegar a papearte si es que Rodin no lo consigue y que te veas Mushoku va a ser espectacular. Yo ya le he dicho a Darkerai que tiene muy poca confianza, bro. Pero yo sinceramente pienso que voy a perder. O sea, creo que tengo bastantes probabilidades de perderla, ¿verdad? Creo que está en unos 670, ¿sabes? Para Darkerai. Yo voy a tirar factos sobre este reto. O sea, fuera de bromas, ahora ya quitando el meme de antes. O sea, me parece como una buena motivación para los dos. Los tres, perdón. Perdón, perdón, Trolli, perdón. Perdón, necesito tirar algo. Necesito tirar una puya. La última vez. La última vez. Te quiero un montón. La última vez que hablamos de esto. Yo tenía 400 subs. Ahora tengo 3.000. No, no, fue un incremento de 10 veces, o sea, del 100%. Trolli, es que la peta un short muy heavy, ¿eh? No, no, un momento, un momento. Porque, Trolli, o sea, te tiré la mala, pero iba a hablar bien de ti. O sea, yo lo veo como muy buena, es una cosa que incentiva mucho a que creéis contenido, a que subáis, a que seáis más constantes y tal. Pero después de eso vais a seguir igual, porque Trolli es el que mejor encaminado va desde mi punto de vista, porque es el que más le mete a los shorts, que para darse a conocer y crecer y crecer es clave, o sea… Pero sumo los shorts al día, hijoputa. Porque Trolli también le mete mucho a los shorts, pero desde mi punto de vista es como un contenido que crea más comunidad que más viralidad, que es lo que te da a los seguidores. Pero no le des consejos, que se busquen las castañas. Cállate, cállate, soy mi puta personal. Y Darkrai, ¿tú tienes pensado…? Hostia, vaya gallo me ha salido, estoy en la mierda. ¿Tú tienes pensado también ponerte… Subirte al autobús de los shorts? No te revelaré mis planes, Matías. Pero si Darkrai… Darkrai va a hacer… Yo tengo planes. Va a hacer cuatro vídeos con el perrito ahí puesto, con datos interesantes de no sé qué, no sé cuánto, y va a conseguir millones de visitas. Sí, el puto Darkrai mola, bro, el puto Darkrai mola, que entró a TikTok y nos folló a todos cociendo los vídeos con el perrito, bro, es una locura. Es una barbaridad. No, no, yo también tengo planes, pero lógicamente no os voy a decir. O sea, yo tengo planes, es literalmente pistoletazo de salida, pum, ya tengo cosas. Nada más empezar. Y luego, lo que sí te puedo decir es que voy a subir tres vídeos a la semana en YouTube largos. Y es algo que yo necesito, ¿sabes cómo con los TikToks? No arrancaban, arrancaban, y en cuanto ha arrancado, ya no paro. Ya lo veo como una normalidad y subo todo siempre en la misma cantidad al día y no fallo. Me faltaba lo mismo con YouTube, me falta pillar la carrería. En cuanto pida la carrería, yo no paro. Si se acaba el reto, voy a seguir. Entonces, yo ya tengo las cosas. Guau. Dios, ahora tengo curiosidad de qué plan tiene Darkrai mola, tío. Se cambió el perrito por un perrito culón. Con un perrito en tanga. Para tener más visitas. Yo solo te digo, Perú es clave. ¡Uh! Vale, tienes a cinco peruanos esclavizados haciendo vídeo. Vale, entiendo. Probablemente también. Pero Perú es God, ¿eh? En Perú hay mucha gente. En Perú hay mucha gente. ¿Sabes dónde hay más gente? En México. Sí. Coño, no te jode. Creo que es más grande, bastante más grande en México. Ya, ya, ya. Pero me refiero que me estaba acordando de una cosa que hablé el otro día. Y por alguna razón, yo siempre tengo más gente de España que de México. Yo también. A mí el otro día me salió una campaña con algo súper tocho para Twitch y me he esforzado durante estos últimos tiempos a conseguir más público de España porque siempre he tenido muchísima gente de México, de Perú, de todos estos lados, pero no tenía que ser público de España. Ayer en Twitch tengo un 30% de España. Y ya luego bajas al segundo, que es un 11% México, tal, no sé qué. Pues nada, para esta campaña, por primera vez en 10 años necesitaban público de México y justo en Twitch lo tengo casi. Sí, Rodríguez. Siempre me había dado… Para la de Pepsi hace falta público de México. Pero digas… Y la liquea legendariamente, hijo de puta, sí. Sí, sí. No te creo. ¿De qué estás hablando que me he perdido? Una promo que ha salido con la agencia. Sí, no, eso lo he escuchado, pero ¿qué ha dicho Darker después? Ah, no, que no. ¿Se alegraba que se hacía falta público de México? Claro, porque yo ni me molesté en esa campaña porque dije, bueno, será de España y a mí de España no me... Pues es Mex. O sea, yo le pasé las demografías y me dijo, puedes poner otra… En plan, puedes poner los últimos siete días o los últimos dos meses a ver si tienes un poco más de público de México porque es para México y yo, no me jodas. Me han rechazado así, así de campañas por tener mucho público de México. Por primera vez tengo público de España y me viene mal, me cago en la puta. Es que México va del cabrón, eh. Yo con la mayoría de México, sí. Pues corre, Arkra. No, no, lánzalo, lánzalo, lánzalo. Cabrón, pero no lo ignores. Encima es una promo con una empresa docha, tío, a ver si sale. A mí me jode porque antes de la pausa… 7% de España. Hostia. A ver, normal, a la hora que haces tu hosting, cabrón. Es que es imposible que te vea un español. Un español te puede ver una hora. Bueno, así es el contenido champán. ¿Cómo que champán? ¿Cómo que champán? ¿Contenido champán? Ay, 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 Dios mío. ¿Qué acabo de decir? No me lo puedo creer. Es algo que me esperaría que dijese Lolita Lola. Es como cuando eras pequeño y querías acostarte tarde porque la programación guay la echaban de noche. Pues igual. Si te vas a dormir, pues no eres lo suficientemente guay. Hostia, durísimo, ¿eh? ¡Contenido champán! Es una cosa, tío. Podían haberla puesto para YouTube en vez de para Twitch. En Twitch sí que tengo más público mexicano. Sí, yo tengo público mexicano en todos los lados. Incluso tengo más en TikTok que en España. Pero en Twitch justamente no, tío. Hablando de TikTok, me hiciste caso y miraste lo de Disney+. De hecho, gracias por recordármelo, no lo he publicado, lo grabé ayer. Pues eres tontísimo, tío. Eh, eh, eh. Pues eres tontísimo porque la campaña ya ha empezado. Ya lo sé, pero llevaba un 1%. Ya. No es que un 1%, llevaba ya un 7, un 8. ¿Anoche tenía un 1% de...? Anoche sí, anoche sí. Por eso te digo. Sí, gilipollas, pero te lo tienen que revisar y aprobar. Al igual te lo aprueban cuando lleva el 50%. Bueno, bueno, lo grabé anoche, perdón. Lo voy a subir hoy y se me había olvidado, tío. Ya lo subo, tranquilo. No te lo pegues. No solamente te gusta gastar dinero, sino también perderlo, tío. ¡Qué locura! Me habéis recordado que no he subido el TikTok a Rails. ¿Tú crees que haya mencionado One Piece en el TikTok da problemas, Matt? Te lo tiene que haber preguntado. No, no creo. Por eso no lo había subido. Al igual, sí. Ahora que lo estoy pensando, yo me enciené... Yo hice una campaña... Bueno, intenté hacer una campaña con Max. Cuando se cambió el nombre de HBO Max a Max. Hablando de anime. Y me la rechazaron. Pues no lo había subido porque te iba a preguntar. Pero bueno, acabo de subir a ver qué pasa. A toda la gente con Max, vean sucesión. O sea, tremendo seriote. La tengo en la lista. Me la he estado terminando esta semana. Increíble. Del top 5 no la bajo. Mira, ahora que estás hablando de Max. A ti, yo creo que tal, que te va a gustar si no te la has visto ya. Se llama From. Es una serie... La conozco. La tengo que ver. Es buenísima, tío. Han sacado ahora la tercera temporada. Y es una locura. Tengo entendido que se parece un poco a Lost. Así, misterios. Sí, pero bien hecho. Sí, pero con más cariño. Bueno, confía. Y además... Bueno, no he visto Lost, ¿eh? No he visto Lost. Entonces, ¿qué dices? Era solo para tirar mierda. Pero tiene así como unos toques paranormales. Bastante turbinas. Y sin llegar a ser gore, es bastante gráfico. Curioso. Son curiosos. Más tan grey y tal. O sea, mola mucho. Ok. Épico. ¿Y sabéis lo que tampoco es nada normal? Perdón. ¿Sabéis lo que tampoco es nada normal? Las ventas que está teniendo el Dragon Ball Sparking Zero. Que está top. Está top en Steam. Está top... Y no ha salido. En PlayStation, está top en reservas de Amazon y encima, no sé si en todas, pero en algunas, bueno, en general, la que más está triunfando es la versión de 110 euros. Normal. Qué puta estafa. Es que padre. A mí no me parece ninguna estafa. O sea... ¿Pagar 40 euros para jugar tres días antes? Pero no es solo tres días antes, sino que te incluyen los tres futuros DLCs que van a meter. Ah. Claro, es que yo lo pregunté por el grupo y digo, ¿solo es para eso? Y nadie me respondió y lo di por hecho por eso. No, vale, vale. Casi caes en la peor desinformación tú solo. Hombre, sí, porque solo me decían que era para jugar antes. Pero Zoli te ha salvado. Entre otras cosas, sí. Zoli te ha informado por una vez. Estamos en el mundo al revés. Hombre, pagar más para tener los DLCs y poder jugar un poquito antes está... Está bien. Está bien. Sí, luego te da cositas como deseos gratis y paquetes de mejora que supongo que te darán Zenith y bolas de Gaon y cosas así que son útiles al final para lo que es el juego. Si quieres jugar, claro. Creo que nunca he pagado 70 euros por un juego de salida. Yo sí. Y no me he arrepentido nunca. Yo no... Pero cuando saquen One Piece, Ring, Sparking, ahí sí vas a pagar. No, Dragon... Si lo voy a comprar, el Dragon Ball. Además, como un hijo de puta poser. Sin ningún tipo de miramiento, pero... Antes de nada, antes de que la gente se gaste dinero en eso, si sois fans de Dragon Ball, como yo, que os gusta Dragon Ball, que lo disfrutáis, pero sois pobres, igual que yo, ojito, porque si lo queréis testear, si lo queréis probar, si queréis probar, a ver si merece la pena gastarse tanta pasta, me he enterado hoy de que el 11 de octubre va a salir en el Game Pass. ¿Qué? Eso es un montón. Sigues teniendo que pagar pasta. Eso es una locura. Pero, pero... Pero ya son... ¿Cuánto está el Game Pass? ¿Ahora? ¿10, 12? Creo que son 12. Bueno... ¿Y está permanente el Game Pass o estará durante X tiempo? No, me imagino que estará durante X tiempo como la gran mayoría de... ¿Y cómo haces para migrar tu partida, por ejemplo, de estima? No puedes. Luego tendrías que comprártelo en Xbox. Sí, te lo tendrías que comprar en la tienda de Microsoft. Claro. Vale, 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 vale. Lo que sí creo que... No está confirmado, según creo, el cross-platform. No, pero la tienda de Microsoft la puedes usar en PC. ¿O no? No lo sé. ¿Si no? No lo sé. No lo sé. No estoy seguro. Bueno, pues ya veremos, ya veremos. Pero yo creo que va a caer, yo creo que va a caer. Como buen poser. ¿Si hay cross-crees o...? Si hay cross-crees, a ver, no sé si alguien lo puede mirar o si alguien lo sabe, informe. Ahora te lo digo, ahora te lo digo. O sea, yo he escuchado hoy en un vídeo así de fondo que no estaba confirmado al 100%. De hecho, Rodic, creo que nos lo dijo Raquel, esto. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, porque estoy... Al menos yo hablé de esto con ella. No sé si fue contigo también o no. Me cago en el puto marca, tío. Eh, Raquel, habláis con mujeres vosotros. No entiendo. Pero si estuvo la drinja, me lo hago. Sí. Es por meterme. Raquel. Hijo puta. Muy maja, Raquel, la verdad. Bueno, no sé qué decirte porque me acabo de encontrar un post de Reddit que dice que no habrá, pero de un post de Reddit no me voy a fiar tampoco. Así me gusta. Luchando contra la peor desinformación. Poquito a poquito. Contrasta, contrasta a mi, Mati, contrasta. A ver. Pero bueno, yo creo que… El abismo comienza con un creo. Yo creo que… No, no, no hay, no hay. Mira lo que pone que no hay, según marca. Pregunta, ¿qué coño hace marca? Bueno, eso ahora hablaremos del mundo deportivo hablando de anime. Ahora hablaremos de eso, que quiero tocarlo porque me he pinto con una cosa. Pero sí, desde hace años tiene como una sección game. no, no, sí, pero quiero hablar de una cosa referente a eso porque Darkrai Mola me da la razón. Me hace mucha gracia llamar a Darkrai y Darkrai Mola, no sé por qué. Vale, Rodixama. Que por cierto, para quien no lo sepa, que Matt parece que no lo sabe, sale mañana el Sparking Zero, ¿vale? En toda Latinoamérica sale el lunes y, o sea, para los que tienen acceso anticipado. Y en España sale a las 12 de la noche. O sea, técnicamente es martes, pero es a las 12 de la noche. Igual no pienso pagar 110 euros. O sea, soy poste, pero no tanto. O puedes pagar 100 solo. No, no, no soy poste el prono tanto. Yo ya tengo comprada mi versión de 110 euros, así que estoy ready to the show, to the flow. Eso es un fan real, ¿eh? Zrolli está a punto de irse a un puente, pero el Sparking Zero con... Hombre, encima, encima... Espíritu más mexicano no puede haber. Encima me encontré el otro día esto, me encontré el otro día esto y fue como, ya está, es una señal. No, no sabía dónde estaba, pero me lo encontré por ahí. Aquí el... Mira, tío... Ahí perfecto con todo. Ahora que has enseñado eso, tío, a mí me da mucha pena porque yo nunca pude jugar esos juegos, más que en casa de algún colega y tal. Y aunque me gusta Dragon Ball, sus juegos ni me van ni me vienen, pero porque no los he jugado. Me hace ilusión jugarlo, pero no sé si estaría dispuesto a pagar tanta pasta para jugar cuatro o cinco horas y después no volver a tocarlo nunca más. Es que los Tekaichi son God, bro. Yo sin ver Dragon Ball iniciaba la play en el Tekaichi 3 de mi hermano como un hijo de puta. Pa, 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 pa. Sí, sí. Y yo también recuerdo el rollo en las pantallas de carga mover los joysticks así para que... ...los pichillos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá. Aunque yo tenía que escabullirme, tío. Yo tenía que escabullirme porque cuando me pillaban jugando me apagaban la play. ¡Hijo del diablo! Sí, me apagaban la play, tío. Me cortaban partidas. Madre, tío. Pero lo disfrutaba un montón, tío. Pues es God. Sí, Matt, que tú eres más de follarte a las cosplayers de Bulma. Pues mira. ¿Cómo mira? Bulma jamás me gustó. Bulma jamás me gustó. A mí te confundí porque a la gente le gustaba tanto. Al principio estaba súper bien y cuando digo el principio me refiero al principio. ¿Cuándo tenía 15 años? No, de hecho, esta conversación… Me gustan más las de 2B, creo. Esta cabrón, creo. Yo… Ay, qué joder. Mi primera crush de anime fue Beedle. Esa ha sido un golpe bajo, Rodríguez. Cuando Spopovich le pegó desde luego fue una… Fue normal. Ojalá pegarle yo ahí un buen belly punch. Ahí despertaron los pibes. El Rodríguez riendo, como si supiera qué escena es. No, no, yo me estoy riendo. No, se está riendo otra cosa, el hijo de la gran puta. ¿Sí? Sí, sí, me estoy riendo otra cosa. De las cosplayers de Bulma. No, no. Bueno, mira, de lo de Bulma hace no mucho tuve una conversación y es que el diseño de Bulma en Dragon Ball al principio era buenísimo. Era buenísimo. Sí. Era buenísimo. Después terminó convirtiéndose en una cosa que no me terminó gustando mucho. No, no. Un personaje de Bulma sí, está guay. Sí. Pero tampoco me resalta mucho sobre otros personajes. Es que pasó muy a segundo punto. O sea, dirías que empeoró como personaje. ¿Como personaje? ¿Como diseño? En diseño, sí. En diseño. Como personaje, también. O sea, no es malo porque nunca se vuelve malo, pero sí que empeoró, por ejemplo, respecto a lo que era en Dragon Ball. Tiene momentos muy buenos con Vegetta, pero tampoco me parece una locura de personaje. Ahora vendrá, como dice Darkrai, un gordo Dragon Ball a codificarme en Twitter. Pero, ¿qué quieres que le haga, compa? Es mi opinión. De hecho, era la cosa en Dragon Ball chiquito. En Dragon Ball chiquito era God. Yo lo siento, pero en mi top 3 expresiones de Darkrai mola, nada va a superarlo de contenido chapán. Eso me ha ganado. Eso me ha parecido pille. Del bokehbol a Dios mola. Pero, ya que estamos hablando de la saga de Dragon Ball, voy a soltar un facto y es que lo mejor que podrían hacer sería volver a meter a los humanos normales dentro de dentro de las peleas y dentro de la escala de poder. Ahora que ya no es todo Saiyajin, es por aquí y por allá, lo veo factible. Como que no todo es Saiyajin es por aquí y por allá. Yo tampoco sé a qué se refiere. En plan, ahora, antes, solo estaban los Saiyajins ahí pegándose y Piccolo, bueno, ahí en una esquina, porque todo era ser más fuerte Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Y ahora se están centrando más en técnicas, o sea, transformaciones que nacen de técnicas y no necesariamente la sangre Saiyan. Entonces, Krilin podría aprender una técnica de ese estilo, por ejemplo. Krilin está de puta madre cobrando su sueldo de funcionario ahora que es policía. Déjalo en paz. Dios, España Bol, qué locura, ¿eh? Es padre de familia, está felizmente casado con un pibonardo que lo quiere un montón, tiene una hija, déjalo vivir su vida y morir tranquilo de viejo. ¿Qué hace Tenshinhan? Traigan a Tenshinhan, ese sí, ese sí. Y Yamcha, ya lo habrán dejado 18 veces, está destruido. Pero Yamcha, Yamcha no quiere volver a pelear. Ya se lo he papeado lo suficiente. O sea, Yamcha tiene un trauma generacional. Pero a ver, es que al pobre Yamcha después, yo me acuerdo que me enseñaron una escena de Yamcha en Super, más que Super. La mandaron por los caminos, ¿no? ¿Qué? Nada, nada. O sea, me lo enseñó mi hermano, que mi hermano siempre viene a contarme cosas de Dragon Ball y me enseñó cómo al Yamcha lo habían rechazado como por enésima vez y estuvo esperándose, esperando a que lo llamasen para el torneo de poder o el torneo este que hay. Ah, es verdad, es verdad. Y estaba totalmente me dió toda la penita, tío, pobrecillo. Me he puto brincado, tío. Ya, llamaron hasta Mutant Roshi, que tendría que estar años luz de poder, en verdad, y ya está. Es verdad, la evolución que ha tenido Roshi se ha quedado estancada durante muchísimo tiempo y es una pena porque es un personaje que quedaba para mucho más. O sea, teniendo en cuenta que en Dragon Ball chiquito era ya un puto viejo y no solamente ahora parece más joven, sino que también con la evolución del tiempo tendría que ser más fuerte. Pero es más fuerte ahora. Y esta parte, a ver si no, es más fuerte porque si no, no participaría en el putísimo torneo de poder siendo uno de los más poderosos del universo, pero tampoco lo parece al lado de los otros. ¿Te puedo lanzar algo de Dragon Ball Super al final? ¿A qué te refieres? Un spoiler, coño. Ah, yo es que super es de lo que más te espoleaba, así que me da un poco igual. Ah, bueno, pues que Muten Roshi literalmente utilizó un principio del ultra instinto en el torneo de poder. Muten Roshi es el del ojo aquí. No me acuerdo de eso, ¿eh? No, no. Muten Roshi es el del ojo aquí. No, sí, sí, Roshi. No, no. No, no sé seguro. Ah, ese está en Shinhan. A ver, espérate, voy a buscar a Muten Roshi. Bueno, espérate, mejor no así. Así me gusta. Muten Roshi es el viejo. Eso es en el manga. Bueno, pues eso es el producto bueno. ¿Pero el anime cambia cosas o qué? Sí. Ah, coño, Muten Roshi es el yayo, ¿verdad? El buen de Tortuga. El maestro Roshi, caro, el maestro Roshi, sí. El anime lo cambia todo. El anime lo cambia todo. O sea, el torneo de poder es otra cosa diferente en el anime. El ultra instinto. Hostia, eso me ha hypeado más que otra cosa. Sí, pero tú sabes que hay un arco dedicado a ti, Roddy, que en Dragon Ball. ¿Cómo así? Yo no lo leí porque el nombre me daba mala espina. Pero ahora que lo pienso veo que claramente está inspirado en ti. Cuéntame. En plan, es de Dragon Ball Super el arco, ¿eh? Vale. Y se llama el arco de Moro. Eres un puto retransomentante. Eres un puto retransomentante. Factores. Factores. Ahí salía Roddy. Me encanta el concepto del hermano de Roddy que nunca había sido mencionado antes y ahora es recurrente y sabe mucho de Dragon Ball. ¿Cómo que nunca había sido mencionado? Lo menciono 80 veces, bro. Según ese tío, ¿no? Hombre, pero este tío no se habrá pasado en mi directo. ¿Qué diciendo? Punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Estoy leyendo los comentarios últimamente que se van dejando en YouTube y han lanzado un comentario que puede ser interesante. ¿Qué haces leyendo comentarios de YouTube? ¿Qué te pasa? No aprendimos que eso da depresión. Ya, verdad. Aprendimos que eso va muy mal. No, 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 pues os sorprendería mucho, os sorprendería mucho desde que estoy haciendo yo los vídeos y tal. Ah, claro. No, no, no. Ah, tío. No, no, no. Mad, sí. Entonces, claro. Quedan seducidos. No, porque quiero ver qué piensa la gente de si alguien menciona sobre los cortes o las miniaturas o algo para ver si gusta o no gusta para cambiar y que vaya mejor. Pues hay un tío que ha sugerido que pongamos los códigos de tiempo en el podcast largo para que la gente vaya para que pueda acceder más fácilmente a los temas y quizás, yo qué sé, que después se sorprenda con alguna otra cosa, pero que principalmente vayan al tema que les interese. Había mucho tiempo pidiendo eso. La decisión lagarta estratégica por la que optamos desde el minuto uno era para que luego hubiera los clips individuales. Que no hubiesen derechos. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero, pensándolo bien, puede ser bastante interesante porque los temas que no les interesa se los van a ir saltando buscando los temas que sí que les vaya a interesar. Es trabajo extra que, la verdad, da bastante pereza porque tener los tiempos exactos es una mierda. Pero, si veo que a partir de aquí, a partir de este directo, se suscribe mucha gente, yo me lo planteo. Yo me planteo hacer el trabajo extra. Si yo veo mucho apoyo y muchas suscripciones, porque estamos bien jodidos últimamente en cuanto al crecimiento del podcast, si yo veo muchas más suscripciones de las que hay actualmente, que he visto que hay un montón de gente que no está suscrita, si a partir de aquí la gente se suscribe, yo me comprometo a poner los códigos de tiempo de todos los temas en todos los podcasts. ¡Ojito! ¡Pues no! Y esa manipulación se llama call to action. Eso se ya, hostia, eso hacía mucho que no lo veía desde la época de los piscineros, pero es legendaria, la verdad, funciona siempre. Desde la época de los piscineros. Y funciona. Mato, parece casting de películas porno. ¿Parece? Parece. Los fragmentos podrían linkar el podcast. Eso, a ver, se podría poner o en el primer comentario o en la descripción, pero no es una forma... O sea, sí, sería interesante, pero no se puede hacer de una forma fácil como cuando subes un short y linkas el vídeo largo. Eso se puede hacer con los short, que sería más sencillo. Aunque, aunque he estado experimentando y no sé qué tan bueno es linkear el vídeo largo. A mí me sirve, yo lo hago con todos, los shorts. Yo también. Pero no, pero tampoco es que sea increíble. no mueves mucha gente, pero algo mueves. Yo lo que estoy haciendo… Serás tú, hijo de puta. Yo me acuerdo que te estuve hablando durante media hora. Sí, 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 como estaba haciendo la conversión últimamente. Sí, sí, pero me refiero a que sí que me sirve, pero tampoco me hace una conversión loca. Pero está bien, en plan, aporta. No, a ver, al igual, en el mejor de los casos, un 5% de la gente que ve los shorts termina en el vídeo largo, pero ya es bastante eso. Sí, y hay gente que antes no lo hacía, entonces está bien. Mate, déjate de líneas de tiempo y quítate la camiseta. Marquitos, estoy enfermo. Hoy no, cuando me cure, sí. Yo en mi experiencia propia os diré que a mí me funciona mejor linkear shorts entre ellos en vez de vídeos largos. Los vídeos largos he estado mirando y la retención es mínima. Cuando, o sea, sí que te suben las visitas, pero no se ve en el vídeo, o sea, se ve en 50 segundos. En comparación con otras visitas que vienen de otros sitios. También depende la del vídeo, supongo, no sé. Ya, pero sí. A mí me aporta. A mí no me va a bajar la retención. Si la mayoría de visitas se queda más de la mitad del vídeo y de repente las que vienen de shorts relacionados se quedan un porcentaje mínimo, no sé. A mí no me va a bajar el porcentaje. Yo siempre estoy rodando entre el 40 y 50% de retención y no me lo ha bajado. Capaz me ha bajado un 4% de retención o algo así, pero es que me renta. ¿Sabes? Si a ti te renta. Sí, sí, hombre. Son visitas que antes no estaban. Así que está bien. Es una utilidad los shorts, más allá de lo que sirven. ¿De qué estamos hablando para llegar aquí? Lo ha sacado... Lo ha sacado... Los códigos de tiempo en los podcasts largos de los temas. Ah, que te guste el pito, vale. Efectivamente. Bueno, pero Dragon Ball Sparking 0 para sorpresa de nadie lo va a petar todo, ¿no? En conclusión. Sí, pero yo... O sea, lo iba a petar igual, pero se podía cagar encima y ser un juego mediocre. Yo de lo que he visto, hay gente que tiene sus dudas, pero yo particularmente estoy bastante, bastante contento con lo que es el juego. O sea, con el número de personajes, las mecánicas, cómo se ve, los diferentes modos. Para mí está todo bien. O sea, habría detallitos en plan no, es que hay falta este personaje, es que esta mecánica en el Dragon Ball de Katenkaichi 3 funcionaba, me gustaba más, pero hasta ahí, ¿sabes? Está bien, está bien. Está bien. Yo lo veo bien. Yo mañana a las 12 de la noche voy a estar apretándole. Lo de los What If. De hecho, tengo, o sea, no sé, ¿queréis que os dé un pequeño ejemplo de decisiones? Porque hay algo que varía en la historia, ¿vale? Que creo que es lo más guay del Sparking en cuanto al modo historia, porque al final el modo historia es el puto anime de Dragon Ball, que se conoce casi todo el mundo. Pues hay un detallito que es que tú puedes tomar decisiones que lo cambian todo. ¿Queréis que os spoile una decisión del principio? Dale. Pues, por ejemplo, normalmente tú vas con Piccolo a enfrentarte a Raditz y no sé qué, no sé cuánto. Pues he escuchado por ahí de alguien que se ha jugado al juego y tal que, por ejemplo, si no vas con Piccolo, al final no se muere y lo que acaba pasando o sea, no se muere Goku y lo que acaba pasando es que Goku sigue vivo, sigue ahí y tal, no sé qué y luego cuando llega la pelea contra Vegetta y toda la pesca lo que pasa es que matan ahí a Krilin y ahí es donde se transforma en Super Saiyan por primera vez en la pelea contra Vegetta. Y eso lo cambia todo porque eso pasaba originalmente en Namek, o sea, Goku estaba muerto toda esa temporada, entrenaba, tal, no sé qué, es lo que es escuchado, ¿eh? Pero ese tipo de historias adicionales no las llevan haciendo en un montón de juegos de Dragon Ball también. No lo sé si de esta manera, o sea, creo que lo que tengo entendido de la gente que lo ha jugado es que tú puedes hacer que es algo que no estaba antes, no he jugado recientemente a juegos de Dragon Ball, más allá de ver Kakarot o algo así y es que puedes hacer cambios que sí que afectan al suceso como tal pero que evidentemente siguen la misma línea de todos, o sea, al final va a tener que ir Goku a Namek, al final vas a tener que enfrentarte a Fel, o sea, las grandes cosas no cambian pero hay pequeños cambios. A ver, yo lo que vi es esto de las historias alternativas y tal pero tiene que dar mucho trabajo, o sea, supongo que al final habrá como unos cuantos gordos Dragon Ball que harán sus historias y supongo que se podrán compartir para que otros las jueguen. Sí, o tú te ves dedicando diez horas a diseñar y guionizar las escenas y los diálogos de tu propio What If. Yo personalmente creo que voy a jugar a la historia, voy a hacer los cambios, a ver qué coño pasa y tal, porque creo que encima hay diferentes historias con diferentes personajes, o sea, tú puedes elegir... ¿Hay unos cambios preestablecidos? Sí, claro, o sea, tienes dos decisiones por lo general, por lo que he visto, o seguir lo normal o hacer algo diferente y si haces algo diferente pues la historia cambia todo un poco. No sé de qué tan manera es significativa porque lo único que he escuchado es lo de esto del Super Saiyan y tal, pero fuera de eso creo que es importante por ejemplo para conseguir todas las cosas, en plan, tú consigues unas cosas, no sé, personajes o skins o objetos en la manera convencional y luego en la alternativa consigues otras diferentes. Entiendo, entiendo, entiendo. Sí, le da posibilidad para hacer... para volver a jugar el juego, o sea, te da más horas de todo. O sea, si eres falso fan y no recuerdas tendrás una historia diferente. A ver, todo el mundo se sabe más o menos la historia de Dragon Ball a no ser que hayas vivido y dejado una piedra como Roddy, ¿no? No, yo sé cosas de la historia lógicamente. Vamos a ver, o sea, si hay alguien en este planeta que se piensa que yo no sé nada de Dragon Ball, yo qué sé, tío, limpiar los oídos. En plan, sobre todo de Super es lo que más he spoileado estoy y incluso he visto cosas por mi cuenta, de hecho he visto la película esta de Dragon... ¿cómo se llama? El Super Saiyan Dios Rojo, vi la película en español castellano, no había otro. ¿Saiyan Dios Rojo? O sea, vale, vale, vale. ¿Te has visto la peor película en el peor doblaje posible? Espectacular. Es que, ¿sabes? O sea, porque iba en un bus a Barcelona y no tenía nada para ver y había la típica tablet y habían pelis. Todas las pelis que viven eran mierda o las buenas ya las había visto. Entonces, digo, una de Dragon Ball, me meto y no me dejaba cambiar el doblaje y pues me la vi en castellano y estuvo guay. Me compré la figura de Super Saiyan Dios Rojo cuando llegué. ¿No te acuerdas, Matt, que la compré? No, no, no. Rodin, perdón por cambiar el tema así de referencia. Me la compré solo por la peli, me gustó mucho. Pero me acabo de acordar del puto Rodin que en Barcelona, tío, después de… Esto al igual fue en 2020 en un salón del manga. El puto Rodin súper feliz diciéndome, contándome que había visto Super López en el autobús y que había visto cómo había volado por encima del arco del triunfo de Barcelona y cuando pasamos por ahí me dice mira, por ahí pasaba Super López. Era increíble. No, no lo vi en el bus, pero sí, sí. Pero Super López, mira, uno, Super López es God, God del cómic español. Dos, la peli que había salido de Super López había salido hace no mucho y fue God. A ver. Super López estaba como en Barcelona y le regalaban muy bien. Había un sitio, no sé cómo era esto, que parece como un pene gigante azul que hay en Barcelona, pues se sentaba encima del pene. La torre esa. Se sentaba encima de ese pene a lo alto y le dije mira, mira, ahí está el Super López. No, yo no digo que sea mala película, yo me estoy riendo de la ilusión con la que lo contabas todo. Parecías de un niño de cinco años recién saliendo encima. Matías, Matías, no, y es que encima además Barcelona en ese momento aún era buena. Claro, no estaba planada, ¿no? A mí me gustaba Barcelona. Voy a romper una lanza a favor de Roddick y yo te he de decir que si algún día voy a Florencia o a Venecia me voy a hacer una paja diciendo, ¡buah! ¿Ves ese edificio? Por ahí subí yo jugando al Assassin's Creed 2. Pero vamos a ver que yo voy a ir a Japón y voy a ir a cada puto sitio que está representado de Fate. Voy al puente de Fuyuki, a la casa de Rin, a la casa de Shiro, por supuesto. Es obvio. Yo no me puedo ir a Japón y irme sin ir allí. Ya los tengo ubicados, tengo fichado donde está la ubicación de cada cosa. ¡Guau! Mira, Trolli, yo he ido tres veces a Florencia y las tres veces que he ido, cada vez que he visto un sitio emblemático del Assassin's Creed por el que pasaba Ezio, decía, pensaba en mi... ¡buah! Por ahí estaba corriendo Ezio. Es que es clavado. Es clavado. No ha cambiado nada. Es una locura. De hecho, una de las cosas que más me ha jodido a mí en mi corazón de niño últimamente es un TikTok que me salió hace, bueno, hace un par de meses o una cosa así, de un tipo haciéndose fotos en Japón en sitios icónicos de Digimon y fue como ¡qué hijo de puta! ¡Hostia, qué cine! ¡qué hijo de puta! ¡Yo también quiero! Pero, pero, pero pasa, hay cuentas que eso. Yo no sé si a ti te sale de la cara y hay una cuenta que es como que graba con la cámara y va con un peluchito de Saber y va como visitando un montón de sitios con el peluchito de Saber. Es una cuenta japonesa que va con un peluche de Saber y va a todos los lados. Entonces hubo una época en la que se fue a visitar a todos los sitios de la novela y era la polla. En plan, iba a todos los sitios icónicos, a la iglesia, a la casa de Shiro, al puente de Shibuya con el peluchito de Saber. ¡Oh, qué adorable! Pero fue como un viaje que hizo y no me paraba de salir todo el rato, ¿sabes? De que estaba en ese sitio y me daba como envidia. Darkrai, no le creas nada a este Nakamasama. O sea, está diciendo ahora no sé qué de Fate y no sé qué, no sé cuánto. Darkrai, terminé. Va a ir a Japón y va a ir a hacerse únicamente fotos con las estatuas de los Mugiwara. Lo va a hacer. Me he hecho el primer final de Samuel y Remanant. Bueno, es el final que me ha salido y acaba un poco extraño, la verdad. Sí, sí, el pick es el que le dicen el final malo, que le dicen el final malo porque, claro, japoneses, si pasa algo malo, se ponen tristes y ya no les gusta. Pero es el pick absoluto. Pero igual, igual no es que sea bueno o malo el que me salió a mí, por lo menos, sino que es que acaba como muy cortado. Es como que acaba toda la trama, todo es pick y de repente cortan. Y pasa a otro plano. Un momento, Rodri, ¿te gusta Fate? Hostia, no sabía que conocían la franquicia, tío, qué guapo. Yo creo que si empiezas a ver algún anime y tal, te va a gustar, ¿eh? Vale, tío. Yo creo que es muy bueno. Ok, ok, ok. Pero pues soy el único creador de contenido en YouTube que sigue vivo haciendo contenido de Fate, prácticamente. Mentira, mentira. Mentira, mentira. El otro día salió una noticia súper loca de... Vivo y de Fate. Venga, tío, me voy. El otro día salió una noticia súper loca de Fate que ponían problemas a los creadores de contenido porque metían copyright y tal y tuve que buscar información de eso en otros canales de Fate porque tú, mi fuente... Solo hizo un vídeo Andraxus y además te voy a decir una cosa, Dar, un tío llamado Haseo. Ah, bueno, Haseo también. Andraxus también hizo un vídeo. Oye, ellos son muy de Fate Go. Te voy a decir una cosa. Además, había que investigar un poco porque por lo visto esos vídeos se están desinformando. ¿Están cayendo en la peor desinformación? Sí, porque por lo visto solo afecta a JP. Claro, pero lo dicen ellos. No, no lo dicen. Así o puede ser, pero los demás no lo dicen. Yo el que vi fue el de Haseo diciendo que solo afectaban a JP. Ah, bueno, pues ya está. Yo ya hablé de eso en directo y lo comenté. De hecho, me rayó un montón de primeras porque digo, hostia, cuando yo quiero terminar Samuel E. Rembrandt y luego empalmar con el Los Bell 6 y dije, hostia, me voy a tener que esperar hasta noviembre, creo que era. Pero no, no. No hay limitación. O sea, solo es para JP. Pero que voy a sacar un vídeo de eso. ¿Para qué? No lo veo un vídeo interesante. Igualmente fue el único que hizo un vídeo hablando de lo nuevo que había de Fate is not fake y luego te vas a los otros canales y es que estás muerto. Andraco subió vídeo para eso, pero hacía muchísimo que no subía vídeo. Es que no hay content. No, no hay contenido para hablar de Fate. Vamos, Rodrik, salva a la comunidad de Fate. Llevo cuatro años cargándole la espalda a ti. Mira. Vamos, Matt, salva el contenido de Fate. Ay, 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 ay. No, yo estoy muy tranquilito. A mí no me vais a ver haciendo vídeos en YouTube de Fate. Me gusta mucho la franquicia, pero me gustito. Yo no voy a sacar la lista de cosas que he hecho en la comunidad de Fate, pero ahí está. La hemeroteca está en mi canal de YouTube y lo que he hecho estos años. Sí, Rodrik, por favor, sácate el dedo del culo ya. Sácate el dedo del culo ya. No, porque me gusta. No, porque me gusta. Me gusta de Ambo. Si te lo sacases así en plan muy rápido, con mucha velocidad, ¿tú crees que empezarías a girar sobre tu propio eje en plan Beyblade? ¡Hostia! Yo creo que depende de la dimensión del dedo. En plan que tan largo es el dedo. Es como con la corredita que había, que hacías así. ¡Pas! Yo creo que depende más de la aceleración con el que saques el dedo. Interesante. Darkrai es siendo CC de Genshin. Si Darkrai es CC de Genshin oficial, te juro que de nuevo el teletra. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Mira, esto es beef directo a Fate. Cuatro años haciendo contenido de Fate. Ni un mensaje ni no me noticiaron nada de arriba. Nunca. Llevo un mes jugando al Guardian Tales y ya Kakao Games quiere que sea calor de contenido o partner con ellos. ¿Kakao Games? ¿Kakao Games, Cristo? ¿Era clave? Era clave. Era la clave siempre. Es una barbaridad. En un mes. Tengo correo de Kakao Games, que es la empresa que lo lleva para hablarme de eso. Ah, ah, eh, Fate. ¿Dónde estás, Fate? Yo solo he hecho streams de Guardian Tales y hay un canal en YouTube subiendo bots que lo lleva uno de mi chat. Que no lo hago yo. Imagínate. Rodic, siempre han sido muy humildes los Peebles Tales. Rodic, siendo completamente sincero, ¿tú te crees que una compañía que gana millones de euros que no se preocupa con el nuevo? ¿Sacaría un juego bueno? Nah, que va, que va. ¿Tú te crees que una franquicia que tiene un juego completamente mierdoso con un gameplay asqueroso y que lo único que vale la pena es la historia iba a responder unos correos de un random... No, yo no le he enviado correo, eh. Yo no le he enviado correo. Ni a Cacao Games tampoco. ¿Y de qué te quejas? Bueno, pero me refiero a que Cacao Games en un mes me ha noticiado y Fate después de años, ¿no? Bueno, le voy a tirar un chance a que Edición de Pabilón sí, que es la que lleva la cuenta de Fit España y son los que traen los mangas de Fit España y ellos sí, pero poco más. O sea, tu queja viene de que ellos no han venido a ti, que al igual y te conocen. No, a lo que yo me refiero es... La reina de España, tontito. No, pero me refiero que eso dice mucho de Warden Tales, que Warden Tales genera tres pesos en comparación a Fate. O sea, vamos a ver, que un juego que genera lo que al año... No me está dando la razón, o sea, si es un juego más pequeño que no tiene casi creadores de contenidos... No, pero hay una cosa, que un juego que genera al año lo que genera en cinco días el Fate and Order tenga traducción en español, dice mucho. Y tiene mucho texto, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo dice mucho. Sí, sí, yo eso no... En eso no te quito la razón, ¿eh? Dale que hay jugado a Warden Pigtails. Te regalan todo el rato gemas y puedes sacar los personajes y... Ya tengo tremenda cuenta del Warden. ¿Sí o qué? Sí. Pues dale, dale, porque si tú entras vamos a ser los únicos dos creadores... Bueno, los dos creadores más grandes del mundo. No puedo estar en todo ya. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedes? No puedo ser un pibe Fate, Gran Order, pibe Genshin, pibe Honka y pibe Guardian. Sí puedes. Sí, hombre, y me mato. Pues eso es lo que me piden a mí. Bueno, yo... Guardian solo juego en directo. Dale ZZ, el ZZZ es God, ¿eh? Pero yo el ZZZ lo juego de puro ocio. ¿Te gusta el Warden Tales? Está God, está God, está God. Y eso que me han dicho que la historia no ha entrado, pero Dark, te voy a decir una cosa. Tiene huevos, ¿eh? El puto jueguito así tiene huevos. Parece que no, ¿eh? Voy por el mundo 4. Pero ya han habido, han habido más... O sea, creo que han habido ya más muertes que en One Piece. No era difícil. No era difícil, pero para que te hagas una idea. En plan, tiene bastantes huevos el Warden Tales. Me parece un jueguito así para niños, pero... Cuidado. ¿Verdad que estás ahora on fire con los últimos capítulos de One Piece, no? Esos dos últimos caps que he visto antes de la progenación que locura, ¿eh? Hostia. Esos son los caps que me gustan a mí de One Piece. Yo te digo, para mí lo mejor de One Piece es dentro de dos capítulos. O sea, no es. Empieza. ¿No son estos? No, no. Ah, no, empieza, empieza, empieza. Ah, empieza. No, 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 no. ¿Qué has estado viendo, mamá huevo? Es un arquivo. He visto lo de... En plan, son como dos caps en los que me empiezan a decir como el resultado del reverie, en el que van a quitar a los Ichibukais, te enseñan la recompensa de Kaido, de toda esta gente, te hablan del pasado del capitán Rook y la tripulación, que estaban todos los Junko juntos. ¿El capitán quién? Rooks. 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 Y es una locura, tío. O sea, es una bárbarra idea. A mí lo que me ha molado la cabeza es que me ha jodido porque me han dicho por el chat que no se han vuelto a hablar de eso aún, que Goldie y Roger junto a Garpe defendieron a los tenrubitos y a sus esclavos. Eso me rompió la cabeza. De los piratas Rooks. Eso me rompió la putísima cabeza. Pero te lo juro, pero me reventó la puta cabeza. Eso es lo que me gusta a mí de One Piece. ni los malos son tan malos. Cositas de One Piece cuando no está perdiendo el tiempo en putas peleas de mierda Cositas. Factoría, factoría. Roderick, yo te digo, lo que viene ahora es de mis partes favoritas de One Piece. Top 3, 100%. Y yo creo que a ti especialmente te va a gustar. Ok. Aunque a ver, mira, yo lo que he escuchado de todo, incluso de los que le meten mucho bifo a Wano, es Wano es God hasta que termina. Bueno, termina... Por eso, por eso me refiero que el final es una mierda. No, el final de Wano es lo que yo más odio de One Piece. Está todo el mundo de acuerdo en eso. Qué locura, eh. Piense que yo tengo mi sección de 20 problemas de X obra en plan 20 problemas de Goku no Hero, de Jujutsu, tal. Y a One Piece le hice un 20 problemas de One Piece en el año 2022. Solo problemas que tuve en 2022 por el final de Wano. Es que lo del final de Wano y inicio del siguiente, que también fue de cabeza a huevo. ¿Tú te has leído Jujutsu? O sea, el final de Jujutsu. No, 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 no. No hablemos de eso, por favor. No, no, no. Era para ejemplificarlo. Tú imagínate... Es que no te has visto nada. Yo solo leería Jujutsu si me lo pagan. No, no. Imagínate que estás en el anime de Fate, ¿vale? Y están ahí, falta la pelea final, ahí hacer algo con el Grial y no sé qué. Y de repente te dicen pues ya no. Y no pasa nada con el Grial. y lo dejan ahí aparcado. En plan, bueno, ya se acabó. Venga, nos vamos. Ah, bueno. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Es un poco ese flow el final de Wano. Es como... ¿Ves todas estas cosas que estaban puestas encima de la mesa que eran muy interesantes y que queríamos ver? Pues no las vamos a ver. Nos vamos. Chao. Pero me encanta que el primer mensaje de un tío sea vaya ironía, lo dice un fan de Mushoku. En plan, creo que no tiene absolutamente nada que ver, pero me ha hecho toda la gracia, tío. No sé qué puede tener que ver, pero eso. O sea, creo que no tiene nada que ver, pero me ha hecho mucha gracia que sea la primera intervención de un Kevin, tío. Sáquenlo de aquí, por favor. ¿Seguridad? Sí. No me sorprende, igual no me sorprende nada, eh. Tampoco es que... Jujutsu por lo que se ha protagonizado desde mi punto de vista es vender humo, así que no me sorprende. Pues Wano es lo mismo. Wano es Jujutsu. O sea, si tuvieses que representar Wano con un anime, sería Jujutsu. El diablo, pues eso es una mierda. No me digas eso. Sí, sí, sí. No me digas eso, bro. Es un poco mejor. No está malo, no está malo. El pick de One Piece está en Wano, cabrón. Es un flashback, como siempre, ¿no? No está malo, pero es la, digamos, el paralelismo entre ey, mira, había muchas cosas interesantes que te podíamos contar, pero no te las vamos a contar. Nos vamos. Pues es un poco eso. Wow. El pasado de Zoro es la era Heian. Dios, el pasado de Zoro. Hace mucho tiempo que estoy desconectado de One Piece, pero se ha dicho ya algo por fin de Zoro y de ese pasado. No. Sí, en un SBS. Un SBS. No, bueno, sí, eso ya lo sé. Pero, pero hace tiempo, pero qué pena, tío. De hecho, lo último que quiero añadir de One Piece, no sé si es fake o me lo han tirado en broma. La peor desinformación. Pero aviso, no puedo desinformar si aviso, que no estoy seguro. Eso da tiempo para que la gente prepare sus escudos. Lo que ha pasado es que en los últimos capítulos, desde que hemos entrado en el nuevo arco en el manga, ha mejorado el dibujo y el paneling una barbaridad. Incluso la forma de comportarse de los personajes. Ha mejorado todo muchísimo. Dicen que aparentemente los ayudantes de Horikoshi están trabajando en One Piece. También te digo, pero ¿cómo es que es bueno? ¿Cómo es que es bueno? Sí, eso es verdad, God, porque Horikoshi un giro tendrá muchos problemas, pero el dibujo es increíble. Los últimos dos capítulos de One Piece tienen tantas incoherencias visuales, en plan, a nivel de errores, de ropa, de proporciones, de cosas, de escenarios, que la gente, los nakamas, andan teorizando y spoiler, mi Roddick, que están presos de una ilusión, que están cambiando cosas por algún ser ilusorio. Claro. Pero como no sea eso, estaremos ante unas fumadas más grandes del fandom. Yo solo diré que hay un sitio, un Twitter o algo así, que supongo que eso recopilará de otro sitio, lo que dicen, que normalmente a la semana siguiente, cuando hay alguna incongruencia o algo que un hombre que está mal o un error en el capítulo, lo ponen. ¿Vale? Y de estos capítulos donde ha habido errores grandes, que por ejemplo, ves que Luffy no tiene el sombrero, o que de repente un tipo tiene una espada o no tiene un hacha, y utiliza el Gear Force y... Y sale el 3. Y sale el 3. ¿What? Pues no han puesto nada de que haya habido ningún error. Entonces probablemente la fumada no sea tan fumada de los fans. Perro. Así que todavía no se sabe qué pasa, pero algo pasa. Lo que sí ha mejorado mucho el dibujo, ha mejorado las expresiones de los personajes, incluso las interacciones de los personajes. La Nami sacando la lengüita. Eso es una barbaridad. Mira, de hecho, me vais a permitir poner un fragmento de panel, que creo que es lo mejor de One Piece hasta ahora. ¿Por qué siempre hay que hablar de One Piece? No lo sé. Tú lo has preguntado. Tú lo has preguntado. Cállate. De hecho, lo preguntaste tú, es verdad. cierra los jefes. ¿Seguís hablando de eso? Mirad esta mejora en el dibujo de One Piece. Yo he de decir que… Si quieres un pajín, ya nos enteramos. No, pero en expresiones y cosas así han mejorado una barbaridad. Quien diga que no está ciego. Y ya, si queréis, para cerrar con One Piece, a mí me enseñaron antes de entrar al directo. Es que es interesante que han anunciado como un corto, una película de unas mini historias como narradas desde el punto de vista de la gente que vive en el mundo de One Piece pero que está como fuera, rollo como de los ciudadanos. Bueno, vale, te lo acepto, sí que es curioso. No sé si interesante, pero curioso sí que es. Ha salido hasta un teaser y tal y se ve que creo que lo va a dirigir al mismo que dirigió el capítulo 1015, creo que me han dicho. Y no pinta mal. O sea, además que en el teaser sale un píxel de garpa así que ya tiene buena pinta. Ah, ya sé cuál es. Se llama One Piece Fan Letter y van a ser diferentes mini historias visto de los Mugiwara pero visto desde la perspectiva de NPCs, en plan de gente random. Como por ejemplo, hay una que no me he enterado mucho porque solo las hipnosis así un poco por encima, que están hablando de cuál es el espadachín más fuerte de todos, que si Zoro, que si Mihawk, que si Vista, que si no sé qué, no sé cuánto y al parecer está Zoro borracho al lado durmiendo y hay un tipo viéndolo todo. Son movidas así. Sí, he visto algo por Twitter y sí que está curioso y también es interesante. Perdón, padre One Piece por mis malas palabras hacia ti. De hecho, se había filtrado una de las mini historias que estaba mal traducida y la gente pensaba que se iban a cuquear a Usopp. ¿A cuquear a Usopp? Sí, sí, porque parecía que la mini historia es la isla de Usopp de un tipo que quería hacer algo con Kaya, que creo que quiere engañarla o algo así y al parecer en una traducción decían que era un tipo que se había interesado Kaya por él. y tal y la gente diciendo se viene cuqueo, no sé qué. Durísimo, hermano. Durísimo. La gente está obsesionada, ¿eh? Sí, la gente le gusta mucho los cuqueos últimamente. Les encanta. Uf, miedo, ¿eh? Miedo, miedo. Que les encantan tanto los cuqueos que parece ya que hasta les ponen, tío. Ya, yo desde la peor generación me gustaría hacer un llamamiento que aquí no apoyamos de ninguna manera. Digas lo que digan, no me representa. No, lo dijo. ¿Te has dicho? Que no apoyamos los cuqueos. No te representa, ¿te gusta que te cuqueen? Eh, no. Una vez dijo algo y no fue bonito. Nunca, nunca más fue tan español, ¿eh? Pero, ni siquiera tengo la nacionalidad. Pero tú eres el español más genérico que está aquí. No, ya no. No. De hecho, de hecho, soy tan poco español que he dropeado Final Fantasy. Incluso el 10, que es el de Ligal. He dropeado ese incluso. ¿Dropeaste el 10? Pero si no te quedaba tanto. Ah, no dropeé, no dropeé realmente. No tenía tiempo para jugar un stream y no lo he seguido. Realmente, realmente lo dropeé cuando se estaba poniendo muy bueno, de verdad. La verdad es que sí. No le representa porque a él le gusta cuquear. O sea, más de ser alivastar que va comiéndose las muchachas de otros. No. Justamente eso, no. Joder, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba la novia de Darkrai? Paula. Exacto. Que no. Eso fue lo que pasó con Paula, chat. Pero fue al revés. O sea, Paula era mi novia y ahora es la novia de Darkrai. Por eso ahora… No soy el cuqueador, si acaso seré el cuqueado. Sí, bueno, pero ahora te quieres ver. Pero es lo que ha dicho antes. Es lo que ha dicho antes, Matt, que él había sido cuqueado antes y no le gustó. Y ahí está. Lo que pide, cómo se puede arreglar. Supéralo, por favor. No, no puedo, me robaste el amor de mi vida. A ver, mucho… Mira en qué me he convertido. No pegabais tanto. Pero mucho te digo que se ha mantenido la amistad de estos dos, han hecho un gran esfuerzo. Sí. La verdad. Yo siempre voy a mantener una cosa, colegas antes que putas. Pues Darkrai, por esa misma no piense igual. respétala. De hecho, según tengo entendido, Darkrai a veces le manda vídeos para que se acuerde de ella. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eso no es el talastruco? ¿Qué? ¿Eso no es el talastruco? No, no, no sé qué ha dicho. O sea, era un qué genuino, no sé qué ha dicho. Te contaste de los vídeos que te mando. Claro. Para que la recuerdes. Turbio eso, eh, Matt. Eso es muy, muy cook por tu parte. Es muy cook por tu parte. Es una barbaridad, bro. Es una barbaridad. Es top, pero es top momentos más cooks, eh. ¿Y qué puedo decir? Me aprecio demasiada la amistad con Darkrai. Quiero mucho. Pero tienes lo que se llama erección triste en esos momentos. ¿Erección triste? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hostia. Erección triste, hijo de la grandísima puta. No, no, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es increíble, tío. No me lo puedo creer. Increíble. No me lo puedo creer. Lo que se le llama, eh, si es como si... En todos los círculos... Es una terminología, tío. A mí lo que me sorprende es que tengas un nombre muy bien definido para algo así. Sí. ¿Qué ha pasado... Throly, ¿qué ha pasado en tu vida? Nada. Para que tengas un término así. Mira, para un aspecto de la vida en el que me va bien, pues no me ha pasado nada malo en ese aspecto, la verdad. Hostia. Es un montón, eh. Qué hijo de puta. Hostia. Qué bueno vida. Hablen del Joker 2. Nadie se la vio. ¿Quién quiere hablar de eso? Y por lo que parece, hicimos bien. A ver, por lo visto, por lo visto, lo que podemos hablar es que ya en el día 2 de salida del Joker 2 se le daba por muerte en las taquillas. Jugar al LOL es mejor que coger mira, hijo de puta, como vuelvas a tirar una cilipollezas y te voy a banear. De hecho, yo he visto la película por lo del LOL, no por lo de coger, claramente. ¿La viste por Twitter? Sí, la vi por Twitter. Yo la quería ver y la guardé, pero no… Ya la quitaron. No, era… Vi un poco por encima y era absoluta y totalmente terrible. Mira, yo vi el mejor titular que he visto en mi vida. Es hablando de un periódico de videojuegos hablando de… Del Joker 2. Bah, no lo encuentro. Decía algo como… Segura… Mira, lo tengo aquí. Seguramente… Seguramente Joker 2 te acabará decepcionando con razón. Aunque tal vez no sea el desastre absoluto que te han dicho, pero casi. Es increíble. Hostia. Es Darkrai, vos lo he trabajado de periodista, tío. Es increíble, tío. A mí Joker 1 me encanta. Es de mis pelis favoritas. Es muy buena, es muy buena. Es brutal. Eso es como Naruto y Boruto. O sea, el problema es que como la primera es buena, hace que la segunda sea mucho peor porque se caga encima la primera. No, pero es que yo para empezar es que cuando dijeron que era un musical es como… ¿Qué? ¿Cómo que un musical, tío? Es que… Yo tengo entendido… Mira que me gustan los musicales, pero es que no pega nada. Tengo entendido y por lo que he visto es cierto que hay mensaje de estos, de mujer empoderada, épica. No, lo que al parecer hay es una humillación constante al personaje del Joker. Sí, también. En plan, como queriendo decir guau, os molaba este tío, pues mirad, es un mierdas, es un mierdas, jaja. No, no lo he ido a la 3, es un mierdas y aplastarlo y patearlo y abusarlo y todo. Joder. Yo solo vi que lo matan a puñaladas al final. ¡Eh, pero! ¿Qué? Pero… Yo quiero ir a verla, creo que con mis colegas podemos ir a verla por puro morbo, pero vamos, es una putada porque yo es una peli que vi dos veces en el cine y luego la volví a ver por tercera vez en casa y pocas pelis he visto tantas veces y en un corto lapso de tiempo. Así que… Yo no he visto Joker 1 tampoco. ¿No has visto Joker 1? Joker 1 es muy bueno, tío. De hecho, la vi el otro día porque ahora tengo Disney+. ¿Pero si la has visto? No, no, la vi en Disney+. Pero no me puse a verla. Simplemente vi que estaba en el catálogo y dije, hostia, igual debería verla. Dale, dale, Joker 1 vale mucho la pena. Sí. Muy buena peli. Es muy, muy buena. Yo cuando la vi no era para nada lo que me esperaba porque me esperaba acción, tiros, ese flow siendo el Joker y me sorprendió al principio para mal porque no era lo que esperaba pero después me terminó sorprendiendo muchísimo para bien y me terminó enamorando la película. Sí, la introspección del personaje, cómo se va desarrollando o degenerando mentalmente cada vez más y más es una locura. Yo es que me imagino un poco al Joker de la película de Joker un poco como Darkrai. No sé por qué lo relaciono. No he visto nada. porque fue una parte vital de mi personalidad allá por el 2019. O sea, te convirtió en lo que ha sido hoy. Sí, sí, definitivamente. Mira. yo hice mucho me desfrazé mucho del Joker en ese año. Es que yo para mí es muy buena, tío. Yo de hecho son... A ver. La acabo de pasar por el... Sí, yo la quería ver. Hostia, qué puto cine, ¿no? No me lo puedo creer. Esto hay que ponerlo en directo. No me lo puedo creer. ¿Por qué esto no es una plantilla de memes que utiliza todo el mundo? Sí, me resulta raro que nadie haya hecho memes con esta foto. Pero es una plantilla perfecta de memes. ¡Qué va! Es una plantilla brutal. Es una plantilla brutal. Necesito que saquéis captura de esta imagen y pongáis en nuestro Twitter de la peor generación en respuesta al último tweet memes con esta imagen. No, espérate. Lo necesito. Voy a publicar un tweet con esa imagen y que respondan ahí. Perfecto. Perfecto, porque me parece auténtico cine esa foto. Hostia, yo he visto esta foto antes que anteriormente. Sí, la viste, la viste. Sí, sí, sí. Hostia, sí que está todo... El traje era azul, pero bueno, ahí la foto es chope para que fuera roja. Hostia, está épica, ¿eh? Es un fotón, ¿eh? Sí, claro que sí. Literalmente... Hablando de películas... Ahí está el tweet, chat. Te lo dejo como mensaje fijado. Hablando de películas, hoy he visto Deadpool y Wolverine. ¡Oh, qué malo! ¡Hombre! ¡Hombre! Antes de empezar el directivo, lo he visto aquí en casa. Me quiero suicidar. O sea, la peli muy bien. No, la peli muy bien, ha estado entretenida, ha estado graciosa y tal, pero he pagado 13 euros de alquiler en Prime Video, que es lo que costaba porque no estaba disponible en ninguna plataforma más y no merece. O sea, me ha costado más, mucho más que una entrada de cine y la peli está bien, está bien, está muy buena, me lo he pasado bien, me he reído, yo es difícil que me ría con una película y me he reído mucho. ¡Uchiquín! Pero... Es increíble. Pero no sé si como para gastarme 13 pavos. Bro. No, piratearlo no, he visto que había... Pero es un homenaje a las películas de Fox. Sí, además conectan muy bien el universo de Fox con el UCM. He pillado un montón de referencias, he pillado un montón de referencias de las que han hecho y me han hecho mucha gracia. Pero no sé, si como para pagar 13 pavos. Y el tema de piratearlo, lo pensé, de hecho, lo estuve mirando, pero de ciertas cosas no me fío y tengo más que perder que ganar. Prefiero pagar los 13 pavos y tener mis datos a salvo. Duerma la mancha. No le sabe al cine. ¿Por qué? Porque tendría que parecer fantástica. ¿Cómo que estuvo bien? Me reí. gilipollas. Sí. ¿Por qué es tan buena? Porque es un 8. Es una peli de un 8. Está bien. Está muy buena. No me la pintes como un 10 porque no es un 10. No, no le sabes. Ya está, no pasa nada más. Tienes mal gusto. Ya está, está ahí. Teniendo en cuenta que es una película de Marvel, un 8 ya es demasiado. Por eso, para una buena que seca en los últimos años. Igual también te digo una cosa, la peli es buena pero tampoco es... ¿Qué dices? No, gilipollas, si en la puta película incluso mencionan lo mismo que he dicho yo, que es la única película buena en los últimos años de Marvel, cabrón. Bueno, la de los guaneos de la galaxia está bien menos el final. Con mis guardianes de la galaxia no te estarás metiendo tú, ¿verdad? A mí no me gustó el final. Pero no, escúchame, o sea, está bien, rollo... Yo tampoco la veo como un 9 de peli, por ejemplo, ni nada. No somos sexuales. Me gustó mucho, me divertí un montón, pero... O sea, la peli tampoco... Es una peli extremadamente útil, diría yo. La palabra es útil porque conecta de manera perfecta los universos del UCM y de Fox, que tenían grandes problemas. Lo conectan muy, muy bien. Bueno, pero yo creo... De hecho, cuando meten las referencias a... Bueno, referencias, cuando meten los crossovers de Blade Runner, de... Eh... Spectra? No, ¿cómo se llamaba? Eh... Mierda. Mierda. ¿Cómo se llamaba? La tía de los cuchillos, tío. Bueno, da igual. Había otro tío que no conocía. Pero... Electra, 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 Electra. Que, joder, tanto Electra como Blade son los grandes olvidados del cine y son... Gambit, decías, el que no conocía. ¿Brutales? Gambito. Gambito es God. Gambito es God. Lo de Gambito es Pic porque era un personaje así muy, muy, muy menor y había un actor que estaba muy de moda hace unos años que se llamaba Chanintatum y siempre se rumoreaba... Bueno, él tenía planes de hacer la peli de Gambito, pero nunca se hizo. Entonces, que le dieran la oportunidad de interpretar a su Gambito en esta peli es como muy, muy bonito porque después de tantísimos años finalmente Chanintatum hizo de Gambito. Perdón, Chad, perdón. Dije Blade Runner y es que como el actor, como el prota de Deadpool y el prota de Blade Runner de la última es el mismo, se me han cruzado los cables. Blade, perdón, Blade. El negro de Blade. Ryan Reynolds no es Ryan Gosling. No. Me acabo de fumar un porro tremendo. Te has metido una turma, pero te has metido una enorme. Me acabo de fumar un porro tremendo. Pero una gigantesca, pero... No, no, no. Lo estoy buscando. Lo estoy buscando porque para mí tienen la misma cara. Son diferentes. ¿Dónde has conseguido la María? Porque pega duro, ¿eh? En mi cabeza tenía la misma cara. En mi cabeza tenía la misma cara a Ryan Gosling. Hostia puta. Qué locura, ¿eh? En mi cabeza tenía la misma puta cara a Ryan Gosling, tío. De hecho, cuando fui a ver Barbie... Había dicho tan gilipollez que no lo entendí. No pasa nada. En la mía tienes la misma cara que Brad Pitt, así que no... Hostia puta. Se basó. De hecho, me hizo mucha ilusión ver a Channing Tatum porque también protagonizo una de mis películas favoritas. Magic Mike. Sí, no, este pap. Pero Magic Mike también está bien. Ya que estoy diciendo tonterías, el Channing Tatum me creía que era un... un pibe de lucha libre. Bueno, se veía fuerte, sí. Sí. Encienda, lo más que lo que fijan las mujeres, para él todos los hombres son exactamente iguales. Dios. No, no, no. Pero fuera bromas, en mi cabeza eran la misma persona, pero literalmente veía a Ryan Reynolds y a Ryan Gosling con la misma puta cara. Tengo ganas de volver a ver este pap. ¿Cuál es la peli japonesa esa que siempre me recomiendas y que siempre sudo de ti? Ah, Love Exposure. Love Exposure. Pero hay que verla en plan enamorado con una minita, ¿no? A mí no me va a decir nada. No, 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 no. No. ¿Seguro? O sea, hay que verla con colegas y alcohol a poder ser. Bueno, bueno. Uy, colegas y alcohol. Son cuatro horas. Yo recuerdo. Hostia, tu puta madre, cuatro horas. ¿Qué te pasa, tío? Cuatro horas de puro cine. Colegas y alcohol. Entonces, ¿habéis visto alguna peli de American Pie? Sí. Son God, cabrón. Hacen muchísimo. Son una mierda, pero son God. No. A mí me espantaban de pequeño. Supongo que ahora me harían más gracia. De hecho, una de las cosas que más asco me dan nacieron en American Pie. ¿Cómo cuál? Que es un tipo, o sea, no recuerdo bien porque hace muchos años de estas películas, pero sé que estaban como en una boda y no sé si era un perro o algo así. Oh. Se había comido el anillo de boda. Ah. Oh. Ya sé qué escena dices, tío. Que se tiene que meter la mierda en la boca para juntar que... Exacto. Que dice, no, tufas y se mete el trozo de mierda donde estaba hipotéticamente el anillo en la boca y empieza ya... Os voy a poner en contexto a todos para que lo entendáis, ¿vale? Se le dan los anillos de boda al tío más gilipollas de todos, ¿vale? Que se está haciendo pasar por un tío súper bien, súper arregladito, súper correcto, tal. Vale, pues el gilipollas, se le cae el anillo, le da una croqueta al perro que estaba cuidando y estaba el anillo ahí y el perro se lo come, vale, pues lleva todo el día detrás del perro para que cague y recupera el anillo y que nadie se dé cuenta. Vale, cuando ya consigue la caca con el anillo, se va corriendo a buscarlo y la madre de la novia, que es una tía súper estirada, súper pija y repelente, le ve que lleva algo y dice, ¿son trufas? Dame una trufa y dice, no, 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 es la última, es la última y como que le insisten mucho y al final el tío para salir de ese lío se mete el trozo de mierda en la boca, se le ve en cómo se le empieza a manchar toda la boca de marrón y tal y al final consigue irse, pero, ay, sin exagerar, sin exagerar, simula que tiene la mierda en la boca durante al igual tres minutos o dos minutos y medio de secuencia. ¡Qué puto asco! Es de fasto, es increíble. Eso me ha recordado a una peli de esas que echan en la tele súper rancias que había como unos pibes, o sea, hubo unos pibes que estaban como huyendo de no sé quién y se metieron dentro del útero de un elefante para escapar y empezó a follarse un elefante de la elefanta, tío. Pero... ¡Oh, Dios mío! De hecho, eso me suena mucho. Y eso creo que lo vi en la tele, bro, te lo juro, ¿eh? Y salen llenos de leche. Puede ser que sea la máscara o... La máscara. Joder, tío, ¿cómo se llamaba? No tengo ni puta idea, no tengo ni puta idea. Es que estaba... Te lo juro, yo me quedé... Se me ha marcado para toda mi vida. Detective de mascotas, tío, no me acuerdo el nombre. Es Ventura. Es Ventura, es Ventura. Es Ventura. ¡Hostia! ¡Hostia, no me acuerdo! No me acuerdo, no me acuerdo. Pero creo que te estás confundiendo porque... Bueno, puede ser, porque recuerdo algo así también. No, no me estoy confundiendo. Acabo de buscar la peli y me sale el pibe con la cabeza en el elefanta. No, no, no me estoy confundiendo. Pero seguro que es un elefante y no un rinoceronte. Porque hay una escena donde sale del culo de un rinoceronte que realmente era un rinoceronte falso que estaba utilizando para vigilar y se queda como... Hace como mucho calor y necesita salir y la puerta no se abre y sale por un agujero del culo. Y como que simula que lo están pariendo y justamente creo que pasa alguien por al lado y le empieza a sacar fotos. Yo vi... No, yo vi... Era un elefante, era un elefante lo que yo vi. Y te digo que viene otro elefante a follarse el elefante mientras él está adentro. ¿Qué cojones, tío? Es una barbaridad. ¿Qué películas ves tú, Roddick? Pues lo que ponían en la tele, bro. Por eso me ha quedado marcado. No recuerdo ni la cara del protagonista. Pero eso se me quedó marcado de por vida. Mejor sigan hablando de One Piece. Ah, terrible. ¿Habéis visto algún anime de temporada? Sí. Podemos hablar, podemos hablar, podemos hablar. Ayer vi varios. Yo no he visto nada, pero me da igual que me spoiléis. Meet me, meet. Podemos hablar de... De... Dandapick. ¿Por qué eres tan español, Roddick? ¿Por qué eres tan español? ¿Qué coño dices? Tío, de Darkrai, ¿quieres dejar de decir que todo es español menos lo que juegas tú cuando Gage in Impact es la cosa más española que he visto en mi vídeo? Dandadam es el mítico anime hecho para españoles como tú. Que lo vean y digan... ¿Qué coño dices Darkrai? Atento. Para que lo vean y digan... ¡Dios! ¡Vaya porro! Pero, ¿qué drogas es esto? Esto es tan random. ¡Qué locura, tío! Darkrai, llevo viendo Dandadam desde que tenía 15 capítulos en la Shonen Game. ¿Qué coño dices? No lo digo por ti, digo que es para la gente como tú. No, no estoy nada de acuerdo. Sí, no estoy nada de acuerdo porque... Porque Dandadam es un shonen que ha venido con algo fresco que necesitaba al puto shonen. Además, ha venido con algo fresco y no ha venido para sustituir ni a Jujutsu ni a ningún otro shonen ni tampoco para competir con ellos. Ha venido para ser algo diferente y está de putísima madre. El problema que se tiene Dandadam ahora, tío, que el manga era completamente infravalorado y ahora está siendo sobrevaloradísimo el anime. Eso es una puta mierda. Sí, sí, porque los niñitos TikTok de Jujutsu están desamparados y tienen que meterse en otro lado. Pero que salió el jueves y no me parece salir tuits de gente diciendo anime del año, anime de la década, el mejor opening de la historia, no sé qué. Y yo, pero vamos a ver, chill. Qué rápido. Mira tú, John Messi, te empiezan a olvidar, hijo de puta. Pero yo lo he visto y he estado súper contento con la adaptación. Me parece que se ha hecho una adaptación brutal. De hecho, voy a subir un vídeo de YouTube hablando de Dandadam. Pero, pero qué cojones hace la gente diciendo que es el mejor anime de la década, que no sé qué. Y comparándolo con Jujutsu. Y Dios mío, pero que sin padre, sobre todo pasa en Twitter, que sin padre es la comunidad ni en Twitter. Que como realmente yo creo que es como estaban interacciones, estaban tendencias, todo el mundo a chupársela vastísima Dandadam. Porque coño, no había visto a nadie hablar de Dandadam nunca, tío. Yo la única persona que conocía que veía, que el que leía Dandadam aparte de mí era Darkrai. así de que hablas de contenido. Y ahora de repente, ¡guau! Yo con mis cuatro tomos físicos ahí metidos en la casa. Yo llevo leyendo Dandadam. No sé, yo no sé, lo conozco de alguien que no ha ido a Lanogem. Llevo leyendo Dandadam al día, dos años, dos años, ¿no, Rodrik? Un año o dos. Siempre que pongo Dandadam, la gente se aburre y dice, no pasa nada, solo es dibujo, no pasa nada Dandam. Y yo, a ver, tío, ¿se está divertido? No da para más esto, pero está divertido, no sé si están malos. Y ahora, esta exageración es una cosa. Es que Dandadam, Dandadam, o sea, repito, la gente lo compara de manera completamente errónea. Dandadam no es un manga, no es un anime, no es una obra que busca ser un Shonen Neketsu usual, no busca ser un Jujutsu Kaisen, no lo busca, es una obra que existe para que te rías y lo pases bien y luego dentro de esa comedia tiene momentos de drama, tiene momentos de peleas épicas, momentos interesantes de desarrollo entre los personajes, que es de lo que va. Igualmente... Si tú te estás esperando una trama súper mega seria, pues no lo sigas viendo o vas con ese objetivo, eres gilipollas, porque no va de eso. Igualmente yo creo que es invaluable el hecho de escuchar a la voz de Monkey D. Luffy decir te dejo que me chupen las tetas, pero a cambio yo te chupo el pito. También está Zoro, creo que me han dicho, ¿no? De hecho los malos, entre comillas, son Luffy y Zoro. Increíble. A mí Dandadam, Dandadam a mí al principio me gustaba, pero me recuerda mucho a TikTok. Dandadam es un pasan cosas random todo el rato y está guay eso un ratito, pero después... Y por eso lo va a pesar. No, pero el cap 1 es el que es extremadamente explosivo. De todos modos... De todos modos... Todos los capítulos son igual. Escúchame, de todos modos es algo que yo he achacado en el vídeo que le he hecho, que para mí el anime está un pelín acelerado. Es decir, en el manga no todo pasa tan... Es como que el anime está... Lo único que le encuentro malo es eso, que está un poquito más acelerado de lo que debería, creo. Por lo visto ha funcionado, pero para mí va un pelín acelerado. El anime lo que hizo fue adaptar todo el capítulo 1, que tú ya sabes que los capítulos 1 suelen ser larguísimos, porque es como una presentación, y claro, se nota que van con esas prisas de Dios, tenemos que meter estas, no sé, 80 páginas, 100 en este capítulo de 20 minutos para tener el episodio 1 y tener todo planteado como el capítulo 1 del manga. Yo, evidentemente, pues en el manga llevaba un poquito más de tiempo. Sí, sí, va como a 1 por 2 de velocidad. Y yo es lo que no, te dije. Queda en parte bien por cómo está Adán, pero si todos los capítulos son a esa velocidad, es lo único que le he achacado mal. Lo demás, la atención está que flipas. De todos modos, es que yo creo que hacía falta un anime de este estilo porque llevamos como teniendo un mismo esquema de obras y que algo que sea algo disruptivo, por eso creo que ha gustado tanto. Porque a lo mejor si hubiese salido años antes, el anime no hubiese explotado tanto como explota ahora por ser algo disruptivo dentro de lo que estamos viendo. Pero repito, es pick por cómo es. A mí me encanta Adán, pero porque es súper divertido. Tú me vas a preguntar, dime un pick de Adán brutal en cuanto a peleas y en cuanto a drama mejor que otros shonen, pues probablemente no te puedas conseguir ninguno. El pick de Adán es una vieja fantasma que quiere chuparle la pieza a un niño. No, hay una pelea muy guapa, pero igualmente es que no va de eso. Entonces, no le puedes pedir eso. Es como si tú a Konosuba le pides que Kazuma, porque Kazuma no tiene una mejoría y se vuelve más fuerte y comienza a papear a la gente. Porque no va de eso Konosuba. Con mi Konosuba no te metas porque realmente el puto protagonista tiene un muy buen desarrollo para mal porque se convierte en un hijo de gilipollas y un hijo de puta que en el fondo a su vez quiere ser el protagonista y quiere ser el bueno. ¿En qué momento me he metido con Konosuba? ¿En qué momento me he metido con Konosuba? Solo quería tirar una buena por Konosuba. Es mi anime de comedia favorito. Eres tontísimo. Sí, al mío también. Sí, me encanta Konosuba. De hecho, yo me puse muy triste porque se acabó la temporada y se me pasó volando. Pero es una buena comparación. Konosuba es un isekai que va de comedia. No le vas a pedir a Konosuba que tenga la trama más seria y profunda de la historia. No va de eso. es que no tiene sentido. Juzgarlo así me parece de una manera súper incorrecta. Los isekais están sobrevalorados pero si es lo más infravalorado que existe. ¿Qué te pasa? No, no, no. A ver, los isekais tienen la fama que tienen ganadísima. No, no. A pulso. Si los fans de Recero te dicen que Recero es lo mejor del mundo. Los fans de Mushoku, otra vez mencionándolos, te dicen que eso es lo mejor del mundo. Los fans de Konosuba te dicen que es el más gracioso que existe. Tío, los isekais no están... Esos son los fans. Pero el 90% de la gente hay obras como eso, como Recero, como Mushoku, como Konosuba que son buenas y las etiquetan como mierda por ser isekais. No, pero ¿sabes qué pasa, Darkrai? Que como en el isekais hay cuatro obras buenas, pues eso es lo único que se ha destacado. Claro, pero me refiero... Si hay cuatro buenas en el isekais. No, no tienes que decir es isekais mierda. Será mierda si es malo. Si es bueno, pues no es mierda y punto. Que el problema es que la mayoría de la gente ven que es in isekais y lo tachan como si fuera mierda. Nada, nada. Es que además Recero es el mejor isekais. Eso no lo puedo ver Recero. Me dice Regwatch en la segunda temporada el capítulo de los padres. Regwatch y me tiré 15 minutos llorando. Madre mía, es que qué bueno es. Qué puta barbaridad. Yo todavía no he visto el nuevo capítulo de Recero, la verdad. Tengo curiosidad. Yo es que me estoy haciendo Regwatch de todo. Dura una hora y media y verdaderamente fue una hora y media. Fue una hora y media. Pues fueron exactamente 90 minutos. Sí, sí. ¿Qué me quieres decir con eso? Que se lo vi a por dos o por tres. No, no, no. Lo vi, lo vi. Los 90. Es que viniendo de Dark Knight Molón puede ser que le haya encantado o que sea terrible. No entendí. Sí, o la de una hora y 40 es como que duró una hora y 40. No se me pasó rápido. Es como que he entendido eso yo. Se juntaron hay un montón de personajes y te presentan ahí el nuevo arco pero realmente no pasó nada. O sea, es una hora y media de los personajes interactuando y tal. Está bien. Y luego al final pues apareció hay un loquito de estos de los del arzo de un arzobispo de estos de las brujas y ya se prendió todo. Sí. Pero no pasa nada porque luego Subaru ya despertó y reiniciamos. Pag en Re0 tercera temporada. A mí me han pagado la rewatch de la primera rewatch de la segunda y le voy a ir la tercera. y qué maravilloso. No, yo no quiero rewatch. Yo prefiero olvidar. Es que a ti para... Ya, porque tú eres un hijo de la grandísima puta que es distinto. Es muy distinto. Si me quieren pagar rewatch a partir de la segunda parte de la segunda temporada yo encantado. Traes un trozo. Yo no he visto Dragon Ball nunca. No sé nada. Páganmelo. Ya sabéis. Por la cara. ¿Sabéis qué anime me gustó un montón? Uzumaki. Uzumaki. Hostia, Uzumaki. Está bueno. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me gustó mucho. El capítulo 1 es increíble, pero ya dicen que se cayó la producción en el 2. Ah, pero ¿te lo ha dicho Arga? No. Y estoy derretido. Ah, vale. Y estoy derretido. He visto clips en Twitter y ya se nos cayó. Es que Arga siempre tiene razón, pero muchas veces la gente normal no lo vemos. Bueno, pero el capítulo 1 capitulazo. Estuvo muy god, eh. De hecho, la gente del manga estuvo muy contenta. Ilu dropeó en el 2 y cerró directo. Oh, oh, oh. ¿Qué dice, bro? Hostia, tan malo es el 2. Bueno, a ver, Ilu es una persona muy extraña, eh. Yo de Ilu normalmente… Ilu es como estas personas que solo se fijan en el físico, pero con los animes, ¿no? Un poco así. Es muy raro. ¿Qué anime? Ilu es muy extraño. ¿Pero qué no ha dopleado Ilu? Cyberpunk lo dropeó, Trigan, Stampede lo dropeó. Fate Zero lo dropeó. Hostia, pero es el hijo de punta. Sí, pero luego… Es cuando te hace la vendida de humo. En plan, hay animes que por el capítulo 1 es luces y caramelito y se vuelve loco y dice, Dios, capítulo anime del año. Y luego, se caen y dropea. Y tú que lo empezaste te quedas con cara de tonto. Esta vez tenía razón. Pero que tenga un capítulo malo no significa que el anime entero sea malo como para dropearlo. Te voy a decir una cosa. Ilu es una persona que yo he dicho siempre, ten en cuenta sus recomendaciones, pero nunca sus críticas. O sea, el hijo de puta es una persona que te dropea Cyberpunk, Fate Zero, te dice que los 4 o 5 animes mejores del año son mid, pero te dice que Bochi de Rock es lo mejor que ha sido de la industria en los últimos años. La bocheada fue… O sea, pero que eso lo hace siempre Darkrai, que desde que hacemos contenido, que te lo puede decir Matt, en 2018 hablábamos de Ilu, que Ilu era como el pie más polémico de la comunidad porque o le gustaban los animes de chicas bonitas haciendo cosas de chicas bonitas y lo demás era mierda. En plan… Mira, yo con Ilu estoy muy, muy enfadado. Estoy muy cabreado con el tío. Yo lo empecé a decir es que es un hijo de puta. Yo lo empecé a seguir. No, 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 no. Estoy… Ilu, eres un hijo de puta. Hay que traerlo de Tertuliano al Ilu un día. No, no, no. Un día yo me crucé con un vídeo sobre una canción nueva de Bring Me The Horizon y el hijo de puta nunca más volvió a hablar de música y me tuve que comer los vídeos de anime. ¡Qué mierda! ¡No, no, no! Es una edición deluxe más colección completa de Bring Me The Horizon. Tiene dos vídeos de Bring Me The Horizon. Sí, y yo me comí uno. ¡Qué barba! Y yo me suscribí diciendo ¡Hostia! Un tío que habla español, que hace vídeos sobre música, que me gusta, metal, metal, corpus, carcore… ¡Hijo de puta! That's the spirit filtrao, revió impresiones hace nueve años. ¡Hostia, duro, eh! Y aparte sale bien pinche emo el cabrón con un gorrito ahí. Sí, sí, sí. Blog concierto de Bring Me The Horizon en Barcelona, 2013. De hecho, me enteré que estuvimos en el mismo concierto antes de conocernos. Bueno, hemos estado en los mismos conciertos. ¡Tiene un montón! Cuéntales la de NHK. La de NHK es buenísima. Mira, hay un anime que se llama Welcome to NHK. Es Gold. Sí, que es del Triásico. Sí, sí, sí. Es del Triásico. Es bastante antiguo y es muy bueno. Básicamente te cuenta el descenso a la locura y la autodestrucción de un pibe que es un hikikomori. O sea, no sale de casa. Pero era un hikikikomori base. Pero a lo largo del anime se va convirtiendo en un otaku, en un adicto al porno, en un loco total, en un adicto a los juegos en línea, que hay en una estafa piramidal. Sí, sí. Bueno, pero cada episodio su vida va más a la miseria. En plan, tú dirías, no, el tío empieza mal, vamos a ver cómo mejora. No, es una espiral cuesta abajo y sin límite. Entonces, claro, es un anime que, por lo que sea, suele gustar más cuanto más te autoinsertas en el prota, ¿no? Por lo que sea. Si tú has vivido cosas parecidas como él, pues está todo muy bien representado y dices, Dios, qué tremendo anime. Bueno, pues tú ves la reseña de Dumentio, de Welcome to the NHK y te dice que es magnífico, que es un anime espectacular, no sé qué. Pero luego te ves la reseña de Ilu y te dice, está bien, pero yo estoy muy contento con mi vida como para haberlo disfrutado al máximo. Dice, me siento triste porque creo que no lo he disfrutado todo lo que se podría disfrutar porque a mí me va bastante bien con mi vida. Estoy bastante contento. Sí, sí que es bastante depresión el anime. Entonces, es buenísimo. Os recomiendo mucho la reseña de Ilu, de Welcome to the NHK porque dice, no, tremendo anime, muy buen prota, buenas situaciones, tal, pero me da rabia porque podría haber conectado, yo siento que si hubiera conectado más me habría gustado más, pero yo estoy muy bien. Es el mejor, es el mejor. Y el YouTube es el mejor. Buenísimo, buenísimo. Pero, recomiéndame ver la de tu mente. La biografía de Darkrai no es mi biografía porque el prota al final de Welcome to the NHK chambea. Así que, ya es mejor que yo. Yo literalmente, yo literalmente, de los mejores reseñas que he visto en YouTube de mangas o así de animes, sencillo las de Ilu. Y ya te digo, por eso digo que en cuanto a recomendaciones, suelen ser muy buenos los vídeos. Pero el hijo de puta cuando critica es muy terrorista, tío, porque además es que a veces da argumentos que tú dices, joder. Es que, joder. Qué mamá, un tío. Él estaba en el barco contra Jujutsu y ya solo por eso siempre será mi amigo. Hombre, después de tirar tantas cosas, algo tienen que cuadrar, ¿no? Contigo. Joder. Hombre, por ejemplo, a mí ha puesto un tuit que putada, porque es justo lo que estábamos hablando, pero ha puesto un tuit hace dos horas con una captura de Dandadán diciendo, pues ya tenemos a Oti en el 24 y no quiero discusiones. Yo cuando Ilu dropeé Dandadán en el capítulo 3 después de que se caiga la producción. Como Ilu dropeé Dandadán me tiró 5 minutos radiando en directo hacia él. Esa me la hizo a mí con el samurái elusivo, ¿eh? No, el mejor capítulo 1 del año. Lo veo y digo, vale, está bien, capítulo 2, se cae la producción totalmente, Ilu dropea. Yo, ah, pues vale. Pero has seguido viendo el samurái. Lo terminé, lo terminé. Ah, vale, yo todavía no. Pero a ver, o sea, tiene momentos de caída y momentos de su vida. Sí, el capítulo 9 es una locura. ¿Cuál es el mejor anime de 2024? ¿Cuál es el mejor anime? 2024. O sea, ¿qué otros animes buenos hay? Porque ahora mismo no me acuerdo. Entre Messi y McEine. Qué basado, Darkrai Mola. Qué basado, Darkrai Mola. Qué bien. Dame la mano, tío. Qué bien. No he visto ninguno de los dos. Dandad y Messi me lo han pagado, pero todavía no lo he visto. ¿Y Kaiju número 8? La cara. ¿Cómo que Kaiju número 8? En el que nos pedimos. Cállate, Cállate, Zrolli, Cállate. ¿Cómo que Kaiju número 8? No, pero escúchame, 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 quiero abrir un cajón, quiero abrir un cajón. Eh, eh, Nier basado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es temporada 2. ¿Por qué la gente le está gustando tanto Kaiju número 8? ¿Tiene buena animación? Tiene una animación ligeramente superior a lo normal. No, porque lo está petando, no, lo está petando. Y yo me he visto 50 capítulos del manga en su momento y es la cosa más mid que he leído mucho tiempo y no es malo, pero es muy mid. En plan, y yo estoy flipando. Pero vamos a lo mismo, Rodrik, vamos a lo mismo de siempre con ese tema. O sea, es una historia mid que no destaca particularmente en nada ni es innovadora, pero justamente por eso triunfa, porque puede alcanzar un público muchísimo más grande que una historia que va más enfocada a un nicho. Pero de hecho, yo creo que la… Lo está petando, escúchame, Genaro. Has hecho un podfriend sin darte cuenta. Un momento… Sí. Sí. Escúchame, Genaro, seguir basando el éxito de un anime en base a las ventas de Blu-ray es algo completamente incorrecto. Por lo menos en Occidente ha petado muchísimo. O sea, Callu número 8, por ejemplo, en redes como TikTok, Instagram, tiene un fandom gigantesco. De hecho, yo es que lo estaba hablando el otro día con Kashi Fushi, que es sobre todo creador de TikTok, y él me comentó que, por ejemplo, cuando él hacía vídeos opinando sobre X temas, y hablaba de Chanson Man, por ejemplo, hablaba de Yigokuraku, no le funcionaba ni la mitad de bien que cuando hablaba de Callu número 8 que le explotaban. Y que de hecho ve como muchísimo futuro a Callu número 8 y que ve como de los animes shonen que más chance tienen de ser como la nueva generación. Yo es que no veo nada. Yo me imagino, yo cuando me dicen Callu número 8 siento indiferencia, es muy meh, ¿sabes? De hecho, la gente habla mucho de la animación de Callu número 8 y a mí me parece que para la clase de anime que es está por debajo de lo que debería ser. O sea, tiene algún momento así guapo y tal, pero en términos generales a mí me parece que sigue estando por debajo del nivel que pide la serie. Yo creo que también iba a tener mejor de la animación pero sigue siendo ligeramente superior por encima de los animes mid normal que suelen salir de bajo presupuesto. Pero aún así como te plantean lucecitas, bichos gigantes, locura y tal, creo que yo lo veo y es como está bonito pero no está tan bonito. ¿Sabes lo que te digo? Le falta ahí un escalón más para petarlo en serio. Igualmente no solo por animación, es que la trama no... La idea no es mala pero la trama no llega a ningún punto demasiado interesante. O sea, es que es solo entretenido. La idea está totalmente desaprovechada cuando tienes un prota de treinta y pico años y haces que se comporte como si tuviera quince. O sea, ¿cuál es la gracia? Claro, porque es un shonen. ¿Cuál es la gracia? La gracia sería tener un prota de treinta y pico años que se comporte como alguien de treinta y pico años. Así sería algo fresco. Pero ya no sería un shonen. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Te digo, yo es que me li cincuenta y pico caps y llegó un punto que dije ¿por qué sigo leyendo esto? Y lo dropeé. Pero no es malo, no es malo. ¡Ay, mi Goku! Pero Goku es retrasado ya. Pero pasa en muchos sitios. Goku se dio un golpe en la cabeza cuando llegó. No, no, yo creo que está bien. Yo creo que está bien que se comporte como un crío. Al final el punto es que tenga sus momentos de madurez que se destaque eso. Como pasa, por ejemplo, yo qué sé, en Gintama, como pasa en GTO, como pasa en, no sé, en animes donde hay un prota adulto que normalmente se comporta... Gracias, Trolli, por recordarme que eres la personificación de Gintama, Mushoku y One Piece otra vez. Creo que la gracia es que se comporten un poco como críos, pero que luego tengan ese toque adulto. El rubio, sí, literalmente el rubio. Es protección. Tiene alguna cosa, tiene algún destello de madurez de la edad, según recuerdo, pero es que no, es que el anime no aporta nada, tío. O sea, es para mí la típica película que tú verías, te la terminas hasta el final porque es lo suficiente para no aburrirte ni dormirte, pero que luego no te acuerdas el nombre y te vas por lo mismo. Podría ser una peli de Marvel. Podría ser una peli de Marvel. Podría ser una peli de Marvel. Lo has dicho muy bien, Matías. ¿Cómo entiendes el mercado? De hecho, Marvel tiene un UCM mejor. Creo que es lo que intenta, precisamente. Hay un anime que me recuerda ligeramente a Calle número 8, pero que me parece bastante mejor y es World Trigger. World Trigger a mí, la historia que tiene me parece mucho más interesante, al menos de planteamiento. ¿Pero qué te has visto a World Trigger? Me he visto los 64 capítulos de la primera temporada o 68, no sé cuántos son, y la mitad de la segunda temporada. No lo seguí. Pero es muy buen anime. A mí me enganchó mucho. Yo eso lo empecé el día uno que empezó en emisión y lo seguí durante meses, tío. Me encantaba. Shiki barra fue vengado. ¡Joder, Marco! Gracias por esas recortaciones. Gracias, Marco. Hay un chico en mi chat que lleva, bueno, siguiéndome, pues, cuatro años, prácticamente desde el principio, lo recuerdo. Y es el único fan de World Trigger. O sea, siempre tiene alguna mención a World Trigger y nadie se la sigue porque nadie lo ha visto. Hostia, pues es muy bueno. A mí me gusta también. Para ser un Shonen es muy bueno. Tiene toquecitos que son interesantes. Es raro. Es raro en términos... Es raro, es raro. El anime es raro, sí. Sí. Pero está bien. Es raro, pero está bien. Sí, pero eso no cambia que Sousei ganó la generación. Sin duda. Pero by far, ¿eh? Pero con ventaja, ¿eh? Y por muchísimo, ¿eh? Dios. Pero es que no hay otro Shonen que se le quede cerca. Y mira que terminando este año también junto con los otros bodrios y cómo papeó. Madre mía. De hecho, el top dos sería Iruma. La cara de la influencia, que sí, que nueva temporada de Blitz, que sí. Pierrot de mierda, pero en ese caso Pierrot lo hizo bien con World Trigger. Era de World Trigger. Era de Pierrot. ¿Puede ser? Me suena que sí. Atentos todos a Centuria, que es un manga en publicación. Me puse al día... Bueno, me queda nada para ponerme al día. 20 y pico capítulos tiene. Atentos. Ojo con Centuria. No, de la nueva generación quien va a ganar es Galaxias. ¿Galaxias? Galaxias, sí. Galaxias. Tiene ahora, creo que seis o siete capítulos. Bueno, pues Ojo con Galaxias. Ojo con Galaxias. ¿Me cae no gasto? No, no le sabéis. El que va a ser God es un manga muy poco conocido que se llama Nanogem. Nanogem debe ser el único manga que he visto que tiene figuras, camisetas, trailer con voz y tal antes de tener un tomo. Camiseta, no, camiseta no tiene. Pero los ciudadanos... ¡Aún! ¡Aún, aún! Nanogem pique. Nanogem pique. ¿Es el lavado de dinero, gem? ¡Va la cara! ¡Va la cara! De hecho, últimamente tengo pocas ganas de leer manga. Solo leo manga. ¿Qué es el manga? Sí, Roddy, que eres único. ¡Tío, la costumbre! Que sí, Throlly, eres el único y diferente. ¿Pero qué único y diferente? Solo es una apreciación. Mírame, solo leo manga. El manga ya me apurrió. Es que sí, Throlly. ¿Qué culpa tengo yo si los mangas son... No lo sé, Throlly, no sé ni de lo que estoy hablando, tío. No sé por nada. He leído un manga en mi vida. Solo me quiero meter contigo. Me da igual. Como si encima son buenos en los manguas que lees. O sea, solo quiero tirar el dato. Casi mil personas en Twitch. Qué locura. O sea, la gente nos vuelve a querer. No creo. Hombre, ¿qué te crees? ¿Qué? ¡Mi trabajo es mierda en YouTube y en Twitter? ¿Crees que mí, yo, mí? Perdón, Throlly, lo siento, lo siento. No puedo. ¿Pero Twitter lo llevas tú? Claro que lo llevo yo, hijo de la gran puta. Yo creo que no sé quién llevaba el Twitter. Yo creo que lo llevo a Throlly. Yo creo que lo llevo a Throlly. Me preguntan quién pone los tweets y digo, buah, este tweet suena a Throlly. No, mira, mira. Yo creo que era Throlly los tweets, eh. Mira, ayer con Throlly me chiné de una manera porque llego a casa, o sea, vi que había puesto un tweet de Sparking Zero, que yo también iba a poner uno, que ya había buscado una imagen y tal, pero luego llegué a casa, vi cómo lo había escrito y el hijo de puta lo escribió de la forma más mid posible. Es un cabrón. No le sabe al lenguaje del ser. Disculpa, ya no te tocó tu Twitter. Ja, 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 ja. Yo diciendo… El Twitter es de Matt. No, no. El YouTube, ¿de quién es? De Matt también. También. Matt está haciendo las miniaturas y subiendo los vídeos. Yo, 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 mío, 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 mío. Yo, yo, todos tontos menos yo. Yo antes ponía los títulos, pero es que no puedo con extensibles. Pero es que yo estaba viendo a Matt ahí tuiteando y diciendo, joder, me da pena, tal, no sé qué. Voy a ayudarle, así, así hacemos todos un poco. Literalmente, Matt. ¡Zoli! ¿Cómo se te ocurre? Había buscado durante 18 horas la imagen perfecta para poder verlo mucho mejor que el mundo. De una manera simple. Y ahora te has jodido. En defensa, en defensa, en defensa de Matt, yo te hice lo mismo con los títulos de YouTube hace un año. Por eso, no hago nada. Yo no, yo estoy. Prendo de lento, amigos. ¿Qué queréis de mí? ¿Qué os pasa? Roli, fuera bromas. Para el de Sparking Zero estuve 15 minutos buscando la puta imagen perfecta, me la descargué, la reescalé y ya la tenía lista para publicar. Y el hijo de puta un día antes me la tira. Me tira un tuit de Sparking Zero con la primera puta imagen que pones al poner Sparking Zero en Google. Pero pongo otro tuit, yo qué sé, ¿qué importa? Pregunta quién va a jugar mañana. Faltan 24 horas, literalmente. ¿Para qué salga? No, ¿ves? Eso es un tuit de mierda. Eso es un tuit de mierda. Qué bien lo vamos a pasar mañana cuando salga Sparking Zero. Vamos a Sumeru en el Genshin. No, Chas, si alguien quiere ver Sparking Zero segundo uno, mañana estaremos a las 12 en punto jugando. Matt es demasiado buena persona para borrarle el tuit a Zully. No, hombre, encima, no, 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 no. O sea, lo digo para tirarle mierda a Zully, pero... De hecho, la última vez que puso un tuit también me echaron mierda. Ah, ¿sí? Sí. Pobre Zully, tío. Subo vídeos con título no sé qué. Rodic, título de mierda, me lo cambia todo. Pongo un tuit, yo qué sé, existe. No, no, escúchame. Que Rodic te tiró mierda. Yo le voy a tirar mierda ahora a Rodic. El hijo de puta, tirando, siendo parte, una vez más, de la peor desinformación, puso un título diciendo que emulador de PS4 confirmado. El emulador de PS4 lo lleva años, años rulando por internet. Entonces, ¿qué desinformación es esa? Pues que todavía se equivoca y es el se consigue emular, no emulador de PS4. Pero no me equivoqué, lo que pasa es que tenía que haber puesto a lo mejor… ¿Cómo que no me equivoqué? ¡Acéptalo! ¡Acéptalo una vez que me equivocaste! ¿Pero quieres dejarme terminar la frase? No. ¿Quieres un chupapollas? Digo que lo que me faltó entonces es poner que se había anunciado una posibilidad de fecha o algo por el estilo. Oye, Zully, qué azul es tu habitación. ¿Es por algún motivo que es tan azul? ¡Qué chupapollas! ¡Qué chupapollas! De hecho, tengo la intención de poner luces azules, pero… Pero sigo en un futuro. Igual me parece bien que Matt lleve el canal al 100% porque yo ya me tiro al canal llevándolo un año y medio pegándome con Cotoshi y sacando yo las miniaturas muchísimas veces haciéndolas yo y cobraba lo mismo que todos, así que ya que Matt se lleva todo el 100%. Por saber el estado legal de esta cosa, Cotoshi sigue vivo. ¿Cómo que el estado legal? ¿Qué estado legal? ¿Qué? A ver, Cotoshi está haciendo sus cosas pero ahora Matt es el que lleva el trabajo de Cotoshi. De hecho, estoy haciendo cortes ahora del stream pasado con la señorita Elvira Yuki. Joder, ¿por qué es tiempo bueno que tuvimos? Cotoshi, cabrón. De hecho, no la pusisteis en la miniatura. ¿A quién? ¿Alvira? ¿Alvira? Es que en las minis no se pone. No. No, en las minis no... No, en las minis nada. Es como sorpresa que la gente clica y diga hostia, tenían una persona nueva aquí. En el podcast largo no van fotos nunca de las personas a menos que sea una charla específica como tal que me gustaría hacer una así con Elvira porque sería guay y que ya hablemos únicamente de cosas de ella y de su mundo. Bueno, pero... Claro, o sea, es como cuando trajeríamos a Dextra, Jesus, son tertulianos. Jesus estuvo aquí. Estuvo, de hecho, dos o tres veces. De hecho, sí. Pero creo que nunca coincidisteis. Obviamente, no hemos coincidido nunca. Dos o tres veces ha estado Jesus, eh. Si no me enteré, ¿por qué no salen las miniaturas? Claro, si hubiese sido... No, no sería porque no estabas en el podcast, hijo de puta. No será por ese pequeño detalle. Luego en los recortes, luego en los recortes, en los clips, en las miniaturas sí, eh. Claro, ahí sí puede salir. sí que vamos saliendo. Todos. ¿Ese era lo próximo que Megamax estuvo en este podcast? ¿Te imaginas? ¿Os habéis enterado que Megamax nunca ha visto nada y no sabe nada de Dragon Ball? No, no seas malo. Si ha puesto como ochenta veces que sí, que sea un montón de cosas. Ya, ya, hombre. es evidentemente broma. Aquí es territorio... Pero va a haber Dragon Ball, va a haber Dragon Ball. Sí, sí, se va a poner a haber Dragon Ball, así que sí. Si os interesa, buscad Megamax en Kick. Pero sí estuvo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí que estuvo, sí que estuvo. Que el Megacalbo es colega. Sí, se ha chocado en lo de Megacalbo, eh. Sí, se ha rapado. Se ha rapado, es verdad. Por la puta cara, le ha dado una neura y se ha rapado por la cara. Parece el puto Shin Chan, tío. ¿Podemos traer algún día a algún tertuliano que seamos cuatro? En plan, autista. ¿Sí? ¿Cómo? En plan, traemos a alguien para un podcast normal cuando falta alguna persona. Ya. Ah, vale, que estemos los cuatro y que aparte traigamos a alguien más. Ah, claro, claro, claro. Mucha movida. Mucha movida. A mí me hace gracia que haya siempre uno cuando falte. Faltas, pues te jodes y no disfrutas del tertuliano. Pues a mí me tocó la polla, eh. Por eso hice una charla de cuatro horas con el Pira el día antes. Claro, claro. Por eso, la semana que viene no vienes. Entonces, me aseguraré de traer al invitado más guay imaginable para que te jodas, Rodin. Eres el hijo de puta. La semana que viene va a haber podcast. Rodin no viene. Viene al podcast Nasu. Eh, la semana que viene. De eso me encargo yo personalmente, Rodin. Voy a traer al invitado más guay que te puedas imaginar y no podrás disfrutar de esto. No, pero Dark, pero la rabia por a ver quién llega a los 100K no era pillarme odio de verdad. Que no te quema el personaje. De hecho, de hecho, tú puchea por encontrar al mejor que encuentres. Yo voy a intentar contactar con Cable para que venga. El Cable el diabo. Le volveré a hablar. Pero al Cable lo tenemos que traer para una charla si lo traemos. No, no, no. Lo vas a pedir para cuando tú no estés. Ah, vale. Perfecto, tío. Bueno, si quieres le escribo a Crono. Trae a puerta. Oye, ¿queréis que le escriba a Crono y a Latte y que hablen aquí un día? Sería cine, eh. Ese es el beef más autista que he visto muchísimo, tío. Joder, finalmente el debate entre el amigo de Zarkort y el amigo de Mau en el podcast de los amigos de Vence. Fuera bromas, fuera bromas, yo creo que ese beef ninguno de los dos se lo toma en serio. No, el Crono sí. Aunque lo parezca aunque Crono parezca que se tome en serio, yo creo que se la... Yo de lo que conozco a Crono... Yo de lo que conozco a Crono se picó de primeras, de verdad. Y yo creo que ahora luego lo que ha seguido es siguiendo... Porque venía picado de otras cosas y fue como que Latte vino a echar más mierda. Pero luego lo demás yo creo que... O sea, hay dos opciones. O se mantuvo muy, muy picado o ya fue como dijo voy a aprovechar. Pero vamos, es que... Es que yo ni lo he visto el de Crono. Es que no sobra, tío. ¿Cómo le vas a hacer un beat de 7 minutos súper bien hecho? Alate. Que su mayor intervención en musical es Amigos Morenos. Esa es su mayor intervención musical. En plan, ¿cómo vas a hacer eso, tío? Apple Pay. Apple Pay. Te mardo, pa. Hostia. ¿Quién es Crono? Es el equipo definitivo de Inazuma Eleven en la temporada Crono Stones. Es... Es una silergia de FT. Es un rapero que sobre todo se hizo conocido con los rap plays, con raps de videojuegos y sobre todo es muy conocido más en LATAM. De hecho, no hace conciertos casi en España, los hacen allá en LATAM, en México y de estos sitios. De hecho, curiosamente, todos los raperos así que han hablado sobre videojuegos o tienen algún tema, aunque sea uno, sobre videojuegos, son más conocidos en LATAM que aquí en España o al menos más queridos. Porque aquí la gente no juega juegos, fuma porros. No, pero por ejemplo... Se basó, se basó, se basó. El propio Porta, por ejemplo. En LATAM, si sales a la calle, te balean, entonces hay más cultura de videojugabilidad. Claro, pero no. La gente que consumía, la gente que juega Call of Duty 2013, 2014, 2012, sí que te van a conocer a Crono y a Zarkor, pero su infancia. A día de hoy esa gente fuma porros y ya no los escucha. En España. Son facts, son facts, son facts. Pero... Pero coño, el Crono es grande, tiene sus 6 millones y medio de suscriptores en YouTube, o sea... Es duro. No, pero... Sí, es conocido en notas. Conocido, conocido, conocido. Ya te digo, sobre todo en España y en algunos otros países que es pura... ¿Cómo se dice? Pura nostalgia. Juego videojuegos mientras fumo porros. El rap de Fiendas and Freddy's tan conocido, Crono y Zarkor lo hicieron. El de Creeper vs. Zombie también, Crono y Zarkor. O sea, si hay temas que si a lo mejor de nombre no, pero de temas hay como muchísima leyenda. Entonces, son muy buenos. Me gusta mucho la música del Zarkor. Digo, del Crono. Del Zarkor no, del Zarkor es mierda. Por ejemplo... En los vídeos de Zark, digo, de Roddick. De Zark con Z. Zark. Zark vengador. Zaira, cagón. Zaira, ven aquí y hablemos de Negreira. ¡Ojo! ¿Llegó el momento, por fin? No. De forma no irónica, no sabía qué cojones era lo de Negreira. Pensaba... O sea, yo lo busqué porque le respondí a un tuit que puso sobre el tema. Yo sigo sin saberlo. Y le respondí con una captura de un municipio de Galicia. ¡Oh! Y no tenía ningún tipo de contexto de ello. ¿Por qué quieres que hable de un pueblo, tío? Lo más gratis de todo esto es que llevo como 40 minutos esperándome con Zaira en Twitter. Ah. Seguro que por Dan do Dan. Sí. Pero porque se ha picado el Zaira. Cuando Zaira se ponga chulo, dile que le gusta a Chinsamo en parte 2 y ya... Es un golpe bajo, ¿eh? Pero el cine se ha picado. Utilice un subtuit de muestra para hablar de lo que hemos hablado hace de Randa de que están sobrevolando el anime. De tal forma, es un equipo en el tema de And Dan do Dan, Zaira. Ah, puto Darkrai. No te me caigas. Por favor, ibas muy bien. Jamás olvidar que yo me puse al día de And Dan do Dan con Roddick y me dijo Bueno, pues Darkrai yo iré a leer los nuevos capítulos de And Dan contigo cuando salgan. No vino ni uno solo. No, fui una segunda vez pero Darkrai mola. Vamos a leer And... Chicos, vamos a leer And Dan. A ver qué hora es. Oh, las 5 y media de la mañana. Creo que es una hora excelente para leer manga. Yo lo haría por ti. Pero ¿por qué es tu horario? Darkrai, ¿tú estarías a las 10 de la mañana conmigo? Sí, porque no se habría dormido todavía. Pues bueno, pues voy a tirar una hora más 100% que se ha dormido. A las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde. Te doy tu oportunidad de redimirte. Ponte el día con el manga y ven. ¿Pero a qué hora vas a leer? Te doy tu oportunidad de redimirte. Hijo de puta. Claro. Si tú lees antes de las 2 de la mañana yo voy. Y ese me lo hizo Mordex también con Boku no Hero. Sí, Darkrai, iré a leer Boku no Hero. No vino nunca. El único que cumplió es socio que sí viene a ver And Dan Lag. Pero ¿por qué tiene un anio lata? Es que no es justo, tío. No es justo. Pero tuvo una vida mucho más difícil que la tuya. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Hijo de puta. Hijo de puta. Me mapearon, chat. Me mapearon. Sí, pero los niños se ganan prigas. Pero mira, hablando de lo de Dan y lo que he dicho antes, ¿por qué los periódicos deportivos están hablando de anime? ¿Por qué marca habla de anime un periódico de Madrid? Tienen una sección de cultura ahí para hablar de lo que le interesa a la chaviza. Sí, y luego te aparece el mundo deportivo con un titular magnífico de este punto a ser el próximo gran fenómeno del anime. Será como el fenómeno de Jujutsu Kaisen Dan Dan. Me cago en tus putos muertos. Y no es la primera mierda que leo de mundo deportivo. Estoy hasta los huevos, bro. Vete a hablar del Barça, que tú eres un... Habla de Negreira, ¿vale? Para que sigas tranquilo. Hablar del Barça, de Jujutsu y Dan Dan al final es hablar de pequeñeces, ¿no? Es todo lo mismo. Cositas así de minuto. Pero, Rodrik, tampoco entiendo por qué te extrañas tanto porque no es que sea algo reciente. O sea, ya llevan unos cuantos años hablando de estos temas. O sea, desde que el... Desde que empezó a ser muy popular el tema de los streamers y esports y tal, ya sacaron como su sección de deportes electrónicos y de todo lo que tenga que ver con la cultura pop actual de internet y movidas. Poco se habla de la cuenta de Movistar, ¿eh? Lo que roba esa cuenta. Ya, 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 ya. La cuenta... Qué barbaridad, ¿eh? Sí, pero ves, ellos lo hacen bien porque te tiran los clips y te ponen un texto interesante, atractivo, clickbait y tal y es interesante. Pero me cago en tu pelo. Pero luego hay otros que te ponen un clickbait extremo, sin padres, que dan ganas de arrancarte los ojos cuando tienes algo de contexto de lo que están escribiendo, que luego entras en la noticia y es una puta gilipollez, pero ya el título te lo han vendido y mucha gente solamente se queda con eso y es en plan, hijo de la gran puta, compañero, yo qué sé, intenta no dejar por los putos suelos de lo que vas a hablar solamente para ganar cuatro clips más asquerosos, tío. Matt o Movistar lo hacen bien. Movistar roba un clip entero de cuatro minutos de un vídeo o de un directo por una marca de agua gigantesca en medio del vídeo de Movistar, la ponían en medio del vídeo gigante y ponían un pequeño mensajito arriba para no sé qué, no sé cuántos y les metían una funa que flipas y ahora la ponen más chiquita. Pero me cago de eSports, ¿sabes? ¿Por qué me estás todo el día hablando de lo que ha hecho el Chocas? Pero igualmente lo que quieras. Lo que juegan a juegos. Ya, ya, coño. El equipo de Movistar juegan cosas. ¿Y? No, 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 es una pregunta porque jamás me había enterado. Ah, claro que sí, por supuesto. No hablen mal de potenciales patrocinadores. No, a ver, tú te crees Movistar o patrocinadores. De todos modos, o sea, la cuenta a mí y a mí. Igualmente, lo de los periódicos es que me parece surrealista porque, de verdad, si tienes una cuenta, o sea, que yo teniendo una cuenta de Twitter, las mayores terroristas las leo en periódicos, me parece surrealista de anime, tío. O sea, es que es una barbaridad y además desinformación legendaria. Hay que recordar que la grandísima desinformación de que Unlimited Blade Works es un remake de 2006 la creó un periódico y así hay un montón de gente que piensa que es así. O sea, esta la polla ya. Te lo juro, hay muchísima gente que te dice así. Es una barbaridad. Me acaben con los periódicos, por favor. Que solo quede, no sé, tío, Mola News. Mola News. Igual yo no lo veo mal, ¿eh? Igual, siendo abogado del diablo, lo de Movistar un poco me parece mal. Dentro de el tipo de noticiero o el tipo de noticias que se lleva últimamente y de salseo, los de Movistar son los que más me gustan, por así decirlo, porque no es algo asqueroso. O sea, no te ponen un titular completamente asqueroso y... A ver si me gusta, Mati. Alima la asquerosa con Movistar. ...desacertado y falso. Te ponen algo maquillado, pero que es real. Y te ponen el clip. Como arregla el posible patadillo. Literal, ¿eh? No, yo después de lo que nos contactó la agencia, o sea, lo que le quedó antes Darkrai, yo he aprendido a decir, joder, hasta lo que nunca te esperas no hay que tirarle beef por si acaso. Nunca digas de este agua no beberé ni este cura no es mi padre. Y lo... ¡Oh, tío! Se trata de procesar esa hurra. Lo de este, tío. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Yo quiero decir una cosita más antes y es que os suscribáis al puto canal de YouTube que me estoy currando mucho en los cortes de los clips para que empiecen bien. Me estoy currando mucho en las miniaturas para que sean bonitas, para que os den ganas de ver los vídeos. Así que, suscribiros, cabrones. Ya está. Y suscríbanse a Darkrai Mola para humillar a Rodik. Suscríbanse a Rodik Sama para papear a Darkrai Mola. Darkrai Mola tiene ventaja, así que échelos una mano. Muy poca. Te estoy dejando tiempo. Yo no necesito... ¡Qué bien! Te estoy dejando tiempo. Yo no necesito andar mendigando. Madre de Dios, tú. Madre de Dios. Qué locura, tío. Cuando Throlly haga la dextra táctica y se ponga a hacer shorts de Dragon Ball Super de niveles de poder con filtros... ¿Te imaginas? Es que... Es que Wang Gintamapeiste, tío, qué locura. Buah. Tío, en Fate hay un personaje que es Dulcinea, ¿no? De Don Quijote. O sea, es Sancho, Sancho Panza de Don Quijote. Sí, sí, sí. Pero ejemplifica todo el lore de Don Quijote. O sea, es una fusión de Sancho con Dulcinea con Rocinante. Pues Throlly es así, pero con todo lo que odio. Esa no me la esperaba. Esa no me la esperaba. ¿Hay algo más que odies que tenga que añadir a mi itinerario? Pues no le sé. No sé. Cuanto más investigo sobre ti, peor. Así que con lo que sé ya me doy por contento. No pasa nada. Me encargaré de votar a Vox para que Pesoe Mola me odie con toda su fuerza. Cabe. Gente. Hostia. Nos vamos a Mimí. Entendido. Suscribirme a Soy Matt. A todos menos S. Ya no lo he dicho. Si os vais a suscribir a mi canal, que sea el secundario. Al principal, no. ¿Por qué? Que yo quiero rascar, yo quiero sacarme otra plaquita de YouTube. ¿Pero tú cuántos suscriptores tienes ya en ese? 3.700 o por ahí. Todo poquito. Sí, empecé el mes pasado y he subido topídeos. Terrible. ¿No quieres unirte tú también? La vacas. Nah. Bueno, gente, nos vemos la... Yo no necesito motivos ni excusas. Madre mía. Madre mía. Yo me voy a... Yo sí me voy a seguir de hacer directo. Vaya a ver a Rodic o a Darkrai. No sé quién era directo ahora también. Yo mañana a esta hora en directo en mi canal Dragon Ball Sparking 0 hijos de puta. Nos vemos. Chao. Barre mía. Gracias.